Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5, Royal, y la gente quería quedar y empezaban los exámenes y eso. Hoy seguramente haremos los exámenes, hoy seguramente hagamos el evento este de, como se llame, festival escolar, y veremos si vamos a eventos o no. Bueno, lo importante, ¿por qué no nos han enviado ninguna misión para buscar a las chicas de la publicidad de nuestra clase? Esa es la auténtica pregunta. Es una conspiración posiblemente, pero me han quitado a las chicas de la publicidad y eso no puede ser. Pero... ¿Leímos el libro? No leímos el libro, no puedo devolverlo. Tenemos un poco de tiempo libre. Ahora decidimos con quién quedamos, si con Yusuke, o estudiar para los exámenes, a lo mejor con Makoto, o creo que no hay más opciones. Pensaba que había más opciones, no sé por qué. Lo que sí vamos a hacer es... refrescos. Al final no lo leímos, vale, la próxima vez que tengamos algún tiempo libre, o sea, de esto de que nos corten las clases, o pillar sitio en el metro, tenemos que leer por huevos. Yo estaba yendo al patio, yo quiero comprar mis refrescos. Makoto está a nivel 10 ya, pero estudiar... ¿Realmente no servía para nada? Lo que queráis. Estoy pensando, a lo mejor sí saben mejor los exámenes, pero nunca me van a subir valentía, ¿no? Quedar bien en los exámenes te subía atractivo, supongo. Posiblemente. Como en la vida real, todo el mundo quiere quedar con los nerds que sacan buenas notas. Es exactamente así como funciona. ¡Uh, drogas! Encanto, sí. Así es, un empollón, así. Creo que voy a quedar con él. Pero bueno, que sí. Así que atractivo. Vamos a tomar drogas, que eso sí que nos hará ser más atractivos. ¡Mierda, todavía! Sí, ha habido un montón de eventos. Seguro que no quieres unas pocas drogas. Es Japón. Pero en Japón, en realidad, es sacar buenas notas o tirarte del tejado. O sea que... Te tendría que subir la estadística de supervivencia, más que otra cosa. Pero bueno. Es refrescos. ¿Por qué no estoy comprando mis refrescos? Dios, no sé qué hacer. El festival escolar es el 25 y 26. Supuestamente. Justo después de los exámenes, entonces. Yo creo que no me van a dejar. Supongo que... Después de los exámenes se reunirá la gente para hablar o algo así. Tendremos, a lo mejor, algún evento el fin de semana. Y... Y luego pasaremos directamente al festival escolar, posiblemente. Yo creo que no vamos a ir a Mementos hoy. Supongo que... Perdón. Quería refrescos. No mirar por encima del hombro a ese tío que estará jugando a yo qué sé qué. ¿Qué está jugando? Un samurái y un ninja luchan a muerte. Las picaduras de sangre son una locura. Vale. Maravilloso. Ea, pues más refrescos. Técnicamente podríamos ir hoy a Mementos, pero seguramente... Seguramente sí me hayan abierto la zona nueva, la verdad. Pero es posible que me manden misiones en estos días. Espero no... Espero que si espero al festival escolar luego no empiece algún otro evento nuevo. Porque a lo mejor podría haber algún evento nuevo con la del lazo o con algo así. Quién sabe. Espero poder ir hoy a acabar yendo a Mementos, pero... Os voy a ir a una forma de comprobarlo. Ya veremos. De todas formas, Mementos no se va a mover de ahí. Tampoco hay super mega prisa por ir, ¿sabes? A mí me apetece regular solo. Que de hecho no tenemos abierta la nueva zona porque dije... Ah, como hay que ir a Mementos, ni siquiera la llegué a abrir. Puede que no pueda farmear mucho fuera de cámara si no está abierto eso, pero bueno. Aquí solamente había... Aquí compraría todos los reflejos que había que comprar. No teníamos un evento de buscar un hack en un arcade que no... El nombre del hacker lo sabemos ya. Hablamos con el arcade. El chiquillo del arcade no va a poder... Hablamos con él hasta que no hagamos la misión en Mementos. O sea, que hay que ir a Mementos. Lo único que nos falta es ir a Mementos. Por amor de Dios, tú no... Vosotros no eréis antes. Frota del 4, ¿quién es esa? Los grandes fantasmas me dan miedo, no sabemos lo que quieren. Yo he oído que hay un dibujante de manga que quiere hacer algo basado en ellos. ¿Dónde te has enterado? El tío suele ir a los valles del callejón Harmony. Me lo ha dicho mi padre. Si fuera un enlace social estaría bien, pero... Hablando de callejones, ¿tenemos cosas que robar, no? O sea, que intercambiar, lo que sea. Y podría comprar seguramente más cosas Rastafaris, pero... Son caras y ahora sí que quiero ahorrar. Todavía no le he dado todas a la persona. Todavía quiero... Ahorrar para... Tanaka. Papá, quiero equipo Grim... Me... 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 Un equipamiento, equipamiento... ¿Cómo era? Giri Menkara. Es una figura de mi Giri Menkara de equipamiento. Además de no tener ni idea de lo que es, no sé pronunciarlo. Sí, ya. Si me lo pides, paso. Me pides cosas muy raras. Eh... Refrescos. Hemos venido aquí a los refrescos, no a otra cosa. Y démonos prisa que tenemos que estudiar, entre comillas, para los exámenes. No. Tenemos que quedar con Yusuke. Y puede o puede que no... Sepa qué enlace debería tocar. Hace mucho que no vamos al jazz, eso es cierto. Pero es que la gente quiere subir. Si supiéramos de alguien que no quisiera subir, podríamos llevarlo al jazz y a lo mejor me sube alguna estadística o algo. Me tendría que subir coraje. Hay que tener valor para irse a oír jazz, la verdad. Pero bueno. Ya se verá. ¿Era esta? Sí. O al dardos y billar. Sí, la lotería es el 15. Mañana, vale. Seguro que no se me olvida. Seguro, seguro, seguro. Creo que está comprado todos los refrescos ya. Seguya comprados, instituto comprados, barrio comprados. Comprado, comprado, comprado. Creo que está todo. Quedamos con Yusuke, ¿no? Tampoco es que tengamos muchas más opciones. Escúchame, por favor. Esta vez lograré salir del bache. Mi desesperación ha dado origen a una nueva idea. Algo bueno, seguro. Tus ideas siempre son buenas. Estas posibilidades me alegran el corazón. Si puedes, me gustaría que me acompañaras otra vez. Gracias a que tengo un mono, es bueno. Y más enlaces y eso. Gracias, mi fuente de inspiración está en la iglesia. Magnífico. Vamos juntos, démonos prisa. Eso es. No hay nada... Estáis ligeramente en medio. No hay nada que me relaje más... ...que ir a la iglesia. Nuestro tema anterior, el amor fue de gran utilidad. No busques el amor en la iglesia, que todavía eres joven. Bien, a lo mejor aún le gustas a alguno de estos. Después de tan revelado toda la sesión, intentaré pintar de nuevo. Pero nada de lo que hice me satisfizo. A los ojos de los dioses del arte, solo soy un cordero descarriado. Sí, pues si vienes a la iglesia esta cristiana a buscar múltiples dioses, lo llevas regular. Es solo un dios el que tienen aquí. Que dicen que estrés también, pero no sé muy bien cómo funciona eso. Ah, claro, cordero descarriado. Justo por eso he venido a ti. Yo soy el cordero descarriado. Descarriado estás tú, mamarracho. El tema de hoy es la angustia. Pero tiene 500 santos y apóstoles, ya, pero no es lo mismo, no sé. Voy a pintar un cristo afligido cargando con los pecados de los hombres. Seguro que todo el mundo se lo tomará súper bien. He visto varias sombras que trataban el tema, pero no me vale con replicarlas. ¿Habrá creyentes dispuestos a hacer de modelo que pueda capturar la esencia de la angustia? Parece que no. Muy bien, anime R, tú seas el modelo hoy. Sácame, guapo. No sé si puedo hacerlo. ¿Quieres que me desnude? Uh, ya que nos van a excomulgar, que nos excomulguen, pero bien. Démosle motivos. Por supuesto, vamos. Sí, eso es justo lo que necesito. Claro que sí, hombre. No volvemos a pisar la iglesia esta nunca. Por lo menos como la tía del ajedrez nunca quiere quedar, o sea que... Ya, por lo menos tenemos excusa para no venir a quedar con ella nunca. Solo un sujeto completamente desnudo puede transmitir la angustia del nacimiento. No estaba naciendo Cristo cuando lo de la cruz era lo contrario. Y ahora desnúdate. Quítate la ropa. Bueno, mejor no. Que te pillen de nudo en la iglesia sería mayor noticia que los ladrones fantasmas ya. No te preocupes, que yo sepa a la iglesia le gusta mucho tapar esas cosas, o sea... Son bastante... Privaos. Son bastante discretos en lo que se refiere a eso. Le gusta mucho tapar esas cosas. Y ahora comencemos. Haz una postura que transmita la angustia de Cristo. O por lo menos piensa que le fueras a pegar una patada a alguien. No. Ya veo. Tienes que hacer la grulla, Daniel San, joder. Esto sería... No, quizás... No funciona. Busco plasmar la angustia, pero tú estás sereno. Aunque la más mínima ruga puede cambiarlo todo. No pienso darme por vencido ni con este borrador. Alza las manos. Más. Necesito más angustia. Exprímela al máximo. Así. Toma. Sí. Esta postura sí es la pasión de Cristo. No. Parece que estáis haciendo YMCA en la iglesia. Que tampoco es lo mismo. No, en serio. Vais a pegarle una patada. Es el final de Karate Kid. Abandonado por los apóstoles. Considerado como un criminal por el pueblo y crucificado. Ahora lo entiendo. Esta es la verdadera angustia de la pasión. Es exactamente así. Exacto, exactamente así. Siento que algo arde dentro de mí. ¿Qué estáis haciendo, mocosos? Nada. Esto, verá... Es un estudio artístico. Arte, esto... Arte, burlarnos de tu religión. ¿Qué importa? Diría pintar la angustia por su tomada la crucifixión de Cristo como referencia. No lo crucificaron así, pero... Con que estás interesado en la angustia de la crucifixión. A ver, es cierto que la crucifixión de Jesús es un símbolo de profundo sentimiento, pero también contiene un mensaje positivo. Como puede ser el de la resurrección y el perdón. ¿Presurrección? ¿Perdón? No lo entiendo. Esas ideas son opuestas a mi concepto de angustia. Lo que os estoy explicando puede ser difícil de entender. Piensa que la angustia que uno padece puede acabar trayendo esperanza. Y antes de que se me olvide. Haced el favor de conteneros un poco, que espantéis a los feligreses. O sea, ¿cómo nos han dejado hacer esto aquí siquiera para empezar? Así que todas estas imágenes representan redención, no dolor. Bueno, vámonos de aquí antes de que de verdad... ¿Quieres que me desnude? Esperanza que nace del sufrimiento. No acabo de entenderlo. Debo estudiar con atención el corazón humano. Bueno... ¿Crees que algún día lograré plasmar la verdad anime R? Pues yo creo que... Ya veremos. Aunque existe la verdad y la verdad... Estoy seguro de que lo harás. No lo parece. ¿Te vas a rendir? La R es de redención, por supuesto, como todo el mundo sabe. Así que nosotros podemos hacer la grulla en la iglesia. Pero Yusuke, cuando lo haces tú, es un poco peor. Por eso nos han llamado la atención. Pero vamos, que si lo hago yo no pasa nada. ¿Te vas a rendir? Sigamos haciendo la grulla. ¿Acaso lo parece? Está claro que todavía no me conoces lo suficiente. Te conozco lo suficiente para saber que venir a la iglesia contigo era mala idea. Claro que ya sabíamos que esto iba a ocurrir, pero aún así. La primera vez no fue menos... O sea, fue sorprendente, pero aún así no... No descabellado, conociéndote. Aunque esto es muy extraño, pasar tiempo contigo me ha ayudado a desconocirme a mí mismo. Eres una suerte de espejo. Sé algo que puedo hacer por ti, no dudes en decir, pero me gustaría compensarte por tu gentileza. Estoy un poco para allá siempre, joder. Siento que el vínculo con Yusuke se está fortaleciendo, si no, no se fortalece después de esto. Hemos tenido una experiencia religiosa en la iglesia. No sé cómo se va a fortalecer. Uf, nivel 5. Ahora puede crear cualquier carta de habilidad que haya copiado antes. Puede duplicarme cosas aunque no las tenga en el inventario siempre que hayamos duplicado antes. Nunca duplico contigo, así que... Ya es hora de regresar. Me despido. Bien. Pa' que nos terminen de echar. ¡Adiós! ¡Maravilloso! Estúpida grulla. Hasta luego, anime R. Siempre con la grulla por ahí. Oh Dios, ¿qué me vas a contar ahora? Perdón que te llame, ¿puedo comentarte algo? La crucifixión simboliza la resurrección, el perdón y la esperanza, pero no lo veía claro. He vuelto a cometer el error de quedarme únicamente con el significado más superficial. Cuanto más pienso en ello, menos me parece que entiendo el abismo del corazón. No lees tantas vueltas. Tienes que seguir dibujado. Aún hay esperanza. Me fastidia un poco que aquí han perdido la oportunidad de meter alguna referencia a Always Look on the Bright Side of Life, pero bueno, a la vida de Brian. Ya que han metido tantas referencias, porque sí, este era el momento. Aún hay esperanza. Ah, así que la angustia me conduce a la esperanza, justo lo que aprendí hace unas horas. Gracias, anime R. Quizá necesite una nueva forma de ver las cosas. No, tienes que ver el lado positivo. Aún me queda mucho camino por recorrer, pero me ha dado sosiego hablar contigo. Soy muy afortunado de tenerte a mi lado. Hasta luego. Pero bueno, sí, que... Hemos asaltado una iglesia hoy, ¿qué te parece? Dicen que a Oslo del Fantasma han matado a alguien. Las noticias no hablan de otra cosa. Si me llego a desnudar en la iglesia, ya verás cómo conseguíamos que hablarán de otra cosa. Lo intentamos, pero no... La reportera sigue queriendo... Oh, ¿dónde están mis pasatiempos? Sigue queriendo que... Eh, un momento, Sojiro, ¿estabas disponible? No me ha fijado. Eso es bueno. Y además sube. Sojiro sube. Kawakami. Tenemos que hacer su misión de momentos. Estamos trabajando en ello, entre comillas. La reportera existe. Definitivamente existe. No podemos... No sube, pero existe. A lo mejor si nos desnudamos en la iglesia, nos ponemos a hacer la grulla y viene la policía, nos ponemos a decir cosas. Somos los ladrones fantasmas, somos los ladrones fantasmas. Y nos descartan por estar mal de la cabeza o algo, o sea... Hubiera sido un plan. No digo que sea un buen plan, pero un plan. Por lo menos echábamos la tarde. Quedamos con Sojiro, ¿eh? Pues ya está. ¿Tienes planes para esta noche? Quédate conmigo un rato, ¿vale? No me hables de esa manera que he estado rodeado de curas hace un rato y puedo sacar las cosas de contexto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Sí. Voy a la iglesia con Futaba. Lo siento, pero tú también vienes. Pequeño problema. Puede o puede que no nos hayan excomulgado. Así que... Esperaba a lo mejor estar lejos de la... De la iglesia un tiempo para no llamar mucho la atención. ¿Por qué vais? ¿Es que sois religiosos? ¿Qué rollo, no? No me dejan entrar, sí. A ver si yo iría, pero... Me van a... Va a salir el cura con el agua bendita. Así, ¡ah, demonios! Sal de aquí o algo de eso. Y no es plan tampoco. Va a quedar... Va a quedar feo. Es que sois religiosos, da igual. Somos reincidentes. Los delincuentes siempre vuelven al lugar del crimen. No, vamos a visitar la tumba de Wakaba. Entonces va a estar un poco peor cuando me echen de ahí. Salimos en tres minutos. Joder, con tiempo las cosas. ¿Es tú nivel 10 campeón? ¿Estás hablando? Pensaba que era el 9. Aún así guay. Y por suerte el cura no está por ninguna parte, que sepamos. Así que es maravilloso. No hay moros en la costa. Y Futaba. Futaba, ¿dónde estás? No estarás haciendo la grulla por ahí tú también, ¿verdad? Que vamos a ser el único... Factor en común entre esta mañana y esta noche. A ver... La tumba... Están mirando al podio este donde habla el cura, lo cual ahí... No es una tumba, pero a lo mejor los japoneses no saben lo que es. O yo qué sé. O a lo mejor simplemente no han querido hacer otro... Si quitan el confesionario, a lo mejor. Si hubieran quitado el modelo del confesionario, se puede pensar que es una especie de cripta en alguna parte de abajo o algo así, pero... A lo mejor esto después de ir al cementerio. Tiene más sentido también. Pero bueno, sí. Perdón. Vale. Guay. Me alegro por ti. Gracias de hablarle de mí a Wakaba. Ya la vimos. Cuando estaba vivo en una especie de... De... De monstruo alado. ¿No? Egipcio. Porque ya la hemos conocido. Una quimera, eso. ¿Me alegro por ti? Grifo, esfinge, ¿qué más? ¡Da un bicho! Sojiro, ¿por qué estás smirking por? Esto es lo que mi real smile se ve. Yo apruebo. ¿A dónde estás yendo? Oh, tengo algunas noticias. El tribunal de familia me dio una llamada el otro día. El padre de Futaba decidió retratar su reporte. ¿Cómo habrá podido ocurrir? Es por ti, ¿no? Me pregunto si el día va a venir que va a salir para ser la esposa de alguien. Prometida no sé, pero... Te puedo garantizar que dentro de poco a lo mejor algo... Similar... No del todo. Algo. Estoy seguro que ella va a hacer una buena señora de cualquier manera. Después de todo, ella es la hija de Wakaba. ¿Tienes que todos los padres hay que ir a través de esta ansiedad? ¿Sabes? Yo realmente quería que te ayudara a ayudar en esta empresa. Pero tú me mostró mucho más. Tú me mostró que tengo una familia que necesito proteger. No solo a Futaba. Pero tú también. No siempre seré relíble. Pero se siente libre de venir a mí si algo suceda. Yo estaré ahí para ti. Como familia. Y... Ah, lo sé. Te enseñaré todo lo que puedo. Eres un hombre completo ahora mismo. Eso no puede ser suficiente para volver el favor. Pero es todo lo que puedo hacer. Acuérdate de este momento cuando quede con tu hija y luego se dé cuenta de que he quedado con otras cinco o seis. Acuérdate de estos momentos. Siento un fuerte vínculo con Sojiro. En otros juegos dicen irrompible. Por suerte aquí no. Porque vamos... Nos va a romper la cara. ¿Qué persona me fusionas? Aunque puede que no larga nunca, pero... Oh, Curry super mega guay del infierno. Eso es bueno. Habrá que hacerlo. Bla bla bla, super mega Curry. Y aparte podemos hacer a... Eso. Oh, y, uh... ¿Puedes no, uh... You know... Get with Futabo? No me imagino que te llamar a mi padre. Aunque... Tal vez no hubiera sido tan malo. ¿Qué están hablando de ustedes? ¿Follisques? Creo que en el original completamos después el enlace de Sojiro que el de Futabe es como... Ah, ¿podrías no quedar con mi hija? Sí... No hemos quedado nunca con ella. No hemos salido nunca con ella. Para nada. Por lo menos no nos ha visto el cura. ¿Eso quiere decir que nos han estado engañando? Parece que Akechi ha llevado razón. Retira eso. No, yo todavía creo que nos lo ha dado en fantasma. Son asesinos, ¿no? Que se apresuran a arrestarlos. ¿Hasta cuándo piensan dejar que campen a sus anchas? Lo último que oí es que ha saltado a una iglesia. O sea que los sábados tampoco sale la loca con este. Me pregunto cuándo volverá Okumura a clase. O sea que el funeral es pronto. No tiene que ser fácil organizar un funeral de un pez tan gordo. Okumura... Ah, amigo mío. Ahí viene. Menos mal. Okumura suele ser muy callada. ¿Crees que estará bien? Cuesta creer que el padre de una chica tan maja fuera tan malo. No me esperaba esto, deslado en el fantasma. Ha sido una ejecución pública en toda regla. Sí, murió un tiempo en un momento muy conveniente, la verdad. Internet está que arde. Has probado a desenchufar y enchufar el router otra vez. Dicen que somos una panda de asesinos. También están criticando a los famosos que nos apoyaban. Todo se ha ido de madre. La gente está hablando del tema por todas partes. Espérate una semana, ya se los olvidará. Dudo mucho que quienes nos apoyaban lo hicieran de verdad. Muchos se habrán pasado al bando de los ganadores. ¿Qué es Mishima? Visto así, tengo sentimientos encontrados. Me hace replantearme muchas cosas. Dicho eso, primero debemos encargarnos de nuestra situación. Las cosas cada vez van a... Están cada vez peor. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero tampoco podemos hacer nada sin tener ninguna pista. ¿Entonces qué podemos hacer? ¿Leer el libro de Cazulu? No lo sé, pero me sube la estadística que me hace falta. Cuando termine los exámenes será el momento perfecto. ¿Para qué? No te preocupes por eso, esperemos a ver qué pasa. De momento, hablaremos después de los exámenes. Uf, yo así no puedo concentrarme con los exámenes. Qué buena excusa, macho. Te ha salido natural y todo. ¿Alguna vez lo haces? Oye, polleces. Oye, presta atención. Si escuchas tú a los demás cuando te hablan... Generalmente sí. Percibo tizas, muchas tizas. Ahora, qué finta más épica. Otra vez, cada trimestre lo tenemos que hacer de nuevo. Y os sigue sorprendiendo igual. Qué flipante que haya esquivado el lanzamiento de Ushimaru. ¿Es un ninja o qué? Bueno, venga, sigamos. Tiene que estar el rincón lleno de tizas. Oh no, encanto que no nos sirve de nada. Dos puntos, además. ¡Ea! La gente está diciendo que somos unos asesinos. Y Sima no seas tú. Ah, mierda. Quería darle más drogas en su lugar. Voy a tener que sacarla. Y volver a darle drogas. ¡Wiii! No te olvides de la persona que dejaste aquí. Escucha con atención. Tienes que venir hoy. Si no perdrás a esa persona. Sí, 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 drogas. Enseguida voy. ¿Qué está ocurriendo? Pensaba que a lo mejor al pasar un día vendrían. ¿Dónde están? ¿Significa que no hay más ofertas? ¿Significa que no van a darme la publicidad nunca más? No puede ser. No es posible. Me niego a creerlo. Tienes frase nueva, la loca. Echad menos que estés en la esquina. He recortado tus fotos de la... Esto no es nuevo. Esto ya está visto. He recortado tus fotos del anuario. He grabado videos en secreto. He recogido amigas que se te caían. Perdón. Y la bufanda. Acuérdate de la bufanda. Ah, eras tú. Estaba seguro que alguien me espiaba. ¿Por qué no intentamos ser amigos? Sí, es de oportunidad. Digo, sí, sí. No, que te está... Sí, esto ya lo hemos vivido. La frase es igual, pero aparecía como nueva. Futaba, queda y sube. La doctora, tenemos que hacer mementos. Y tengo que ir a recoger a mi persona. Y tenemos que mirar la lotería también. Pues empecemos. Aunque se puede recoger y recoger a la persona. Cuando digo sacar, quiero decir sacar y volver a meter. Eh, con caguya... Sí, no veo por qué no. Podemos sacar y meter muchas cosas. Pero a lo mejor está feo. Lo importante es drogas. Ah, perdón. No, 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 no. Primero voy a recogerla. Mi persona, gracias. Nivel 56 de magia. Maravilloso. Va a empezar a salirse del gráfico que podéis ver. Bla, 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 bla. Esquivar electricidad. ¿Eres débil a electricidad? No. No, pues entonces, ¿pa' qué? ¿Caguya no era débil al fuego? ¿Que por eso tengo resistir fuego? ¿O es que como tengo resistir fuego, ahora arriba pone resistir? Porque... O bien se ha vuelto innatamente resistente al fuego por entrenarla, o es simplemente porque tengo resistir fuego y se actualiza. Preferiría que no se actualizara el gráfico. Porque entonces creo que es porque está el gráfico actualizado. Lo cual es un poco confuso porque si se pudiera conseguir resistencias innatas sin tener que utilizar habilidades sería la hostia. Ah, y refleja físico porque tienen la habilidad, porque es repeler físico, vale. Qué lástima, hubiera molado que estuviera todavía más cheta aún. Vale, nada, pero bueno, sí, esquivar electricidad no lo quiero para nada, fuera. Esos 56 de magia sí que los quiero bastante. Es por la habilidad, por eso se ven dorado. Vale, entendido. Digo, a lo mejor se ven dorado porque la ha aprendido, yo que sé, de tantas drogas. Se le ha ido ya la pinza. Pero bueno, sí. Ah, perdón, sí. Nivel 35, oye, te lo puedes tú de creer. Nivel 35 y con todos los chetos. Mi último es Andalos Rastafari, pero puedo comprar más, aunque preferiría no hacerlo. Y esto se va a estar drogando. Bueno, mira, estamos con los exámenes, así que en cuando termine los exámenes le puedo dar nuevas drogas. ¡Hala! Eh, perdón, que ya lo he usado. Vámonos. Aunque puede ser que cada vez tarde más en surtir efecto las drogas, porque le he dado muchas o algo de eso. Ya no, ni siente ni padece, es una posibilidad. No creo, pero sería curioso. Foto. Eh, espera, que me estáis en medio, joder, no sabéis hacer. Ahora, foto. Vámonos. Hay que mirar la lotería. En estos últimos números, eh, 5.000 yenes. Estamos recuperando los yenes de mil en mil. Que íbamos perdiendo. Ahora está igualándose la balanza. Claro, que gane 300.000, así que en algún momento te voy a quebrar. Gracias por su compra el día 22. Y mientras tanto, rasca y pierde. A lo mejor depende del incienso, eso sí que es más normal. Nada. Nada y sorpréndeme nada. Maravilloso. Vamos a quedar con... Futaba, ¿verdad? Voy a suponer que sí. Tampoco tenemos más opciones realmente, porque hay muchos niveles 10s. Bueno, así subes algo, Futaba, que tienes poquito nivel. ¡Ey, Anime R! Oye, ¿estás libre hoy? Literalmente no tengo más opción que... Le prometí a tu padre que no... Quedaría contigo, así que... Por supuesto que voy a quedar contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar un rato con Futaba? Sí. Solo queda una promesa en la lista. Estar bien sin depender de ti. Pero antes de eso, ¿y algo que quiero enseñarte, Anime R? Ven a mi habitación. Uh, curioso, suele ser al revés, pero claro, hemos estado en tu habitación ya varias veces. Esta es una de las listas de promesas que hice con mi madre. Ah, esto. ¿Ves? Todo está marcado como terminado. Pero no es del todo cierto. Mentí sobre una de las promesas, una que nunca pude cumplir. Era llevarse bien con Kana. Todo empezó cuando iba a primaria. Solía meterse mucho conmigo por lo rara que era, es que eras pelirroja. No es normal. Los otros niños solían decir que era una tramposa porque siempre se acababa de hacerse en los exámenes. Un día decidí dejar un examen en blanco, pero acabaron gritándole a mi madre. Mi vida entonces era horrible. A veces, durante el recreo, me encerraba en el baño para llorar. No tenía amigos, siempre estaba sola. Pero entonces una niña llamada Kana llegó a mi colegio. Al principio faltaba mucho a clase y cuando estaban los otros niños se metían con ella, igual que conmigo. También era pelirroja. Pero un día me dijo, buenos días. Ah, lo dices entre comillas porque estás citando, vale. Y empezó a decírmelo todos los días desde entonces. ¿Te pusiste contenta? Debió sorprenderte mucho. ¿Cómo reaccionaste? ¿Debió sorprendentes? ¿Puta base tiñe el pelo? Se su... Lo dudo. O sea, me sorprendería. Si es la típica A que se queda encerrada en casa y todo el rollo no sé qué, ¿por qué le debería importar su aspecto? Me resulta raro que se tiñera el pelo. Yo pensaba que era pelirroja natural. Claro que su madre tenía el pelo moreno o castaño, no me acuerdo. Solo recuerdo que ella, digo, era un bicho enorme en una pirámide. ¿Mencionaron que se lo tiñe? ¿Cuándo? No lo recuerdo. Las cejas son naranjas, eso es verdad. Eso suele indicar si se lo tiñe o no. En el libro de arte pone que se tiñe el pelo, Futaba. Se tiñe las cejas también, no suele ser lo común. Porque Ryuji tiene el pelo teñido pero las cejas son negracas. Eh, ¿de qué estábamos hablando? ¿Que te pusiste contenta? ¿Entonces te tiñes el pelo? Sí, pero sobre todo me sorprendí, literalmente nadie quería hablar conmigo entonces. Si te soy sincera, las primeras veces la ignoré por completo, creía que era una broma de los abusones. Pero cada día se acercaba y me daba los buenos días sin falta. Tampoco es que fuera nada raro, es cortesía común, normal, vamos. Finalmente se los di yo también. Me sentí como si corazón fuera a estallar en un millón de pedazos. A lo mejor por eso se metían contigo, si no dabas ni los buenos días. Al parecer estuvo todo ese tiempo dándome los buenos días porque creía que podíamos ser amigas. Ella fue la primera persona en la que no le importaba lo que fuese rara. Estaba tan feliz por tener una amiga que se lo dije a mi madre, entonces lo agregó a la lista. Llevarse bien con Kana. Pero no pude hacerlo. A Kana se le cayó su día en una mañana ventosa y las páginas volaron por todas partes. No era mi intención mirar, pero acabé viendo todo lo que estaba escrito. Y cuando veo algo no puedo olvidarlo. Era todo demasiado horrible. Había escrito sobre cómo sus padres la maltrataban y lo obligaban a sacarse fotos con ropa rara. El diario de Kana estaba lleno de historias como esa. Cuando le pregunté sobre lo que había escrito se puso muy a la defensiva. Me sentía fatal, pero ella seguía gritándome por haberlo leído. No sabías lo que hacías. Te disculpaste con ella. Parece que fue culpa suya. Fue culpa suya que sus padres la obligaran a... Déjalo. ¿Te disculpaste? No, me quedé paralizada. Y luego eché a correr. Tan solo corrí y seguí corriendo. Quería que dejara de gritar. Quería que todo fuera como antes. Kana se mudó poco después. No he vuelto a hablar con ella. Ouch. Así que le mentí a mi madre. Dije que aún éramos íntimas incluso después de que se fuera. Cada vez mi madre notaba esa promesa en mi lista. Y siempre le mentía. Ojalá pudiera pedirle perdón a Kana de alguna manera. Quiero disculparme, de verdad. Disculparme por no ayudarla, aunque... Lo estaba pasando incluso peor que yo. Disculparme por leer su diario. Justo después de leer el diario se fue. Madre mía, también es casualidad. También es mala suerte. Para que se quede la cosa sin resolver. Disculparme por echar a correr. Odio ser tan cobarde. Pero creo que podría afrontar mis miedos ahora que... Soy una ladruna fantasma hecha y derecha. Bueno. Eres la informante, digamos. No peleas, pero vale. Llevarse bien con Kana. Esta vez lo voy a cumplir. Ah, no pretendía insultarte todo esto. Ni Saki no lo sabe. Qué vergüenza. Ahora tienes que ayudarme, ¿vale? No decías que no ibas a dependir de mí. Entendido. Alguien está agresivo hoy. ¿Es que no ha dormido todo un mes para que se le pase el enfado? ¿Alguien está agresivo hoy? Es otra parte de nuestro trato. Porque lo dices tú. Parece que Futaba ha empezado a depender de mí. Sin embargo, no han salido ni un puntito. Apoyo moral puede cargar o... Oh. Recuperar PE me gusta. Aunque seguiré sin llamarlo PE. Es SP, pero bueno. Eso es bueno. Apoyo activo. O sea, apoyar ahora con ganas. Me voy a poner con eso ahora mismo. Es hora de buscar a Kana. Ay, siento no haber sido muy hospitalaria hoy. La próxima vez será. Si vas a buscar por internet a Kana... A lo mejor vas a encontrar alguna de las imágenes esas. Así que cuidado con lo que buscas. Ay, siento no haber sido muy hospitalaria hoy. La próxima vez será. Venga, fuera de mi cuarto. Rápido. Bueno. Ah, es carga mental o física. Ah, esa mierda es buena. Carga mental es doble de ataque. Y carga mental es, perdón. Doble de ataque mágico y física de cuerpo a cuerpo. Vamos, tiene sentido. Hola, soy yo. ¿Algo no va bien? ¿Anime R? Cuando vea... Con intento ver la información en contacto de Kana me tiemblan los dedos. No mires las imágenes. Sé que lo prometí, pero me acuerdo del cabreo que pilló y me asusto. Cuando veas las imágenes te vas a asustar más. ¿Piensas huir de nuevo? Tranquilízate primero. Estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. Tienes razón, no puedo contárselo a Sojiro, pero al menos te tengo a ti. No quiero seguir huyendo, no abandonaré a Kana. Gracias, anime R. Hablar contigo de esto me ha relajado. Voy a investigar un poco más sobre Kana. Y no le cuentes a nadie de lo que hemos hablado hoy. Ni siquiera a Sojiro, ¿eh? Ya, no voy a quedar más con él. Ya tengo el nivel 10. ¿Verdad? Sí, era el 10. Sí, tenía voz. Así que eso, adiós. Así que los ladrones fantasmas son unos asesinos. Y pensar que antes andaba todo el mundo hablando bien de ellos. Eh, sí, lo que sea. ¿Pero dónde están mis pasatiempos, Sojiro, macho? Teníamos un trato. Cómprame los pasatiempos. Kawakami pronto. El tío de la tienda de armas está ahí, pero no va a subir. ¡Akechi! ¿Han habido eventos hace poco? ¿Seguro que no te apetece quedar? ¿Ha ocurrido historia y eso? Un tío sangró por los ojos. Si eso no te dan ganas de quedar conmigo, no sé qué te va a... Voy a probar por si acaso, pero no creo. Si no, creo que el de la tienda de armas es la única opción que tenemos. O las chiquillas. Podemos quedar con las chiquillas. Voy a intentar hablar con él, no vaya a ser que hablando se desbloquee. ¿Has mirado la iglesia? No lo sé. Intento alejarme de la iglesia todo lo posible últimamente. ¡Anda, pijo! También está la del ajedrez espacial. Ya digo, no sé si nos van a dejar entrar en la iglesia, pero se puede intentar. Hola, pues ya sé, buenas tardes. ¿Podemos ir al jazz con la del ajedrez? ¿O con el de la tienda de armas? La verdad es que tengo cosas que hacer. De hecho, estoy esperando a alguien. Bla, 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 que te den pringao. Pues nada, a joderse. ¡Qué peñazo de los exámenes! Ayuda con un movimiento nuevo, pero en realidad es mentira. Ajedrez, armas... O a lo mejor podemos intentar ir a la tienda de jazz, pero a la tienda de jazz solamente podemos ir con los compañeros del equipo, creo. Voy a mirar. ¡Uh, gaseosa mágica! Abre tu alma, bla, 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 bla. Hay una actuación el día 7. Y creo que solamente puedo invitar a compañeros del equipo, ¿verdad? Efectivamente, solamente gente del equipo, nada. Ajedrez, pues vamos, que hace tiempo que no vamos. Y total, cualquier excusa para ir a la iglesia y hacer la grulla. Se me ha ocurrido un movimiento nuevo, no te lo vas a creer. Se llama el movimiento de la grulla. La clave de la victoria está en retirarse. ¿Estás segura? Significa que a veces retirarse es una buena estrategia para atacar justo después. Creo que viene bien recordarlo, pero no es la clave. Puede funcionar, pero no es la clave de la victoria. Si no, todo el mundo sería... La victoria sería retirarse. Me gustaría enseñarte Shogi en zonas distintas de vez en cuando, para variar. En algún sitio le iré libre donde no haya mucha gente. Igual no hay muchos lugares así. Quiere ir al parque. Bueno, echamos una partida. El vínculo se fortalecerá eventualmente, pero todavía no. Quizá debería proponerle ir al parque y no... ¿Por qué no me dejas elegir a mí y ya está? Pero bueno, vamos al parque. Así es mejor, porque el cura nos está mirando y creo que se acuerda de mi cara. Ya, es una idea excelente. Sé que es muy repentino, pero me gustaría que me llevases. A ver si se me ocurre con una buena jugada. Puedes hacer movimiento de inundación. Tirar el tablero al lago. Siento que ahí puedo jugar al Shogi a otro ritmo. Las vistas, los sonidos, los aromas, el lago... Puedo utilizar los cinco sentidos. Incluso el gusto. Vas a lamer las fichas. Dime que no lames las fichas normalmente, ¿verdad? Lames las fichas normalmente. Puedo utilizar los cinco sentidos. A lo mejor hasta se me ocurren ideas nuevas. Me alegro. Es un buen estimulante, ¿no? Usas los sentidos en el Shogi. Los cinco. La vista lo entiendo. El sonido... El sonido... Regular solo. El tacto... Se comprende. Pero el gusto... ¿Y el olfato? ¿A qué huelen las fichas? Eh... Que sí, todo guay. Es un buen estimulante. Sí, despierto una sensibilidad diferente. Ayuda a dar con... Movimientos nuevos. Con el Shogi... Me he abierto a nuevas oportunidades. Una persona es como una pieza con infinidad de movimientos. ¿Y qué... Llegarás a ser tú? Disfruta imaginando todas las posibilidades. Ah, empiezo a sentir que pronto veré con un movimiento nuevo. Ahora... Ya me siento mejor. A jugar, así de claro. Bueno. Siento que vínculo pronto se fortalece, eso es bueno. Y si quieres un flan... Vamos a dejarlo allá. El olfato es para oler el miedo. Y el gusto es para saborear las lágrimas del enemigo. ¿Todavía no han atrapado a los ladrones fantasma? Me da igual como lo hagan, pero que los pillen ya y se lleven un buen castigo. Me interro saber que hay unos asesinos fugados. Me pregunto qué clase de gente son los culpables. Son asesinos. Ya no me vengas con eso de los pantalones cortos y demás mierdas. A por él. Muchachos, demostrémosle lo asesinos que somos. A por ese tío. Me da igual quien sea. ¿Te puedo molestar un momento? Que tu padre se ha muerto y todo eso, ya lo sé. Me da mucha lástima, pero es que es domingo. Ahora que se ha acabado el entierro me he quitado un peso de encima y tanto. Literalmente a todo el peso de tu padre. Debe ser duro. ¿Te encuentras bien? No había más días, ¿eh? Pa' qué edad que tenía que ser el domingo. Pero bueno. ¿Encuentras bien? Sí. En realidad me sabe mal que todos estén preocupados por mí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Estás bien? Bueno, vivo en un cuartucho, pero sí. Me las arreglo como puedo. Es horrible. No me quejo. Eres muy fuerte. Bueno, mis padres siguen vivos. Pasan de mí, pero siguen vivos. Que sepamos. Volveré, no te preocupes. Creo que volveré a unirme al grupo cuando acaben los exámenes. Todos cuando acaben los exámenes. A lo mejor no podemos ir a Mementos porque... No tenemos a Fuka. Ya que está con lo de su padre. Así que a lo mejor no podíamos ni ir. Aunque me aparecía el refugio en la lista. Seguro que podíamos ir. En fin, nos vemos. A lo mejor íbamos sin ella. O a lo mejor podíamos hacer la reunión y decían... Mejor no ir hasta que no esté Haru bien. Vayan a empezar los exámenes, ¿no? Por ahora tú céntrate en eso. No me obligues... No me obligarás a estudiar, gato. Nos pondremos manos a la obra cuanto antes. A menos mal puedo salir, gracias a Dios. Futaba... Uh, Futaba no sube ya otra vez. No me dio ningún punto la última vez. Habló de cosas deprimentes, pero podías haber subido algún puntejo. ¿Quieres un flan? Yusuke sí que sube, sin embargo. Después de ir a la iglesia no me extraña. O sea... Fue una revelación, cuanto menos. Yusuke... A lo mejor podemos ir a ver el jazz el día 7. Con Futaba. Si todavía... Entre pitos y flautas a lo mejor todavía no hemos quedado con ella. Si podemos quedar con Yusuke, pues venga. Aunque miraré el móvil. La gente querrá estudiar, seguro. Ah, pues no. Solamente Futaba me habla. Pues vamos, Yusuke. ¿Tú has hecho los exámenes ya o los tienes después? ¿Dónde comprábamos los flanes? Va, no importa. Seguro que tendré algún flan cuando la situación lo requiera. Ah, ni me erra. Esta estación siempre está muy concurrida. Es perfecta para observar a la gente. Un segundo. Joder, por Dios, estoy fatal. Dame, 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 dame. El aguri de hoy desprende... Mejora tu destreza. Lástima. Qué remedio. Necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien. He salido ya de casa. La teletienda le dan por culo. No pasa nada. Buen trabajo, Kaya Gato. No me hagas recordarlo. Estamos tomándonos a Uyuris para nada. Ahora sí. Vamos a verte. Ah, si eso es tu decisión, debes tener mucho tiempo libre. La teletienda se puede ver por anoche también. Pero en la pantalla creo que no estaba el de la teletienda. No imaginaba que mi bache duraría tanto. Tendría que tomar medidas extremas. Pintar un manchurrón blanco encima del cuadro que ya habías hecho, ¿eh? ¿Animeo revolverá a necesitar tu ayuda? ¿Me echarás una mano? Sí, tengo al mono. El mono dice que sí. ¿Puedes pintar el monte Fuji? Eso es verdad. ¿No lo habías pensado? Te debo una. Quizás haya tenido la respuesta ante mí todo este tiempo. ¡Claro que sí, coño! El monte Fuji, si se ve desde Tokio, se supone, ¿no? Creo, posiblemente. Vamos a decir que sí. Pronto lo verás. Sígueme al monte Fuji. Ahora sí. Esto sí. Si es que de verdad tenemos que empezar por... No. Yes. Esto no es el monte Fuji. Vaya, este lugar no ha cambiado un ápice. No. Ha pasado medio año solo. Tiene un aire nostálgico. ¿Por qué hemos vuelto? ¿Vas a entrar? Tiene un aire nostálgico. Pues sí, no había vuelto desde que me mudé. La verdad es que no importa cuánto me esfuerce, todavía no acabo de entenderlo. Nunca se me presentó semejante obstáculo cuando vivía aquí, porque no sabías lo que sabes ahora. Bien sabes que pasé la mayor parte de mi juventud en este lugar. Y por eso hemos venido. Necesito hacerme algunas preguntas entre estas viejas paredes. O placas de metal. Puede que volver me permita recuperar la pasión por el arte que antaño sentía. La pasión de una mente inquieta que busca la belleza más pura antes de dar con la maldad de Madarame. Eh, no se abre. Sabes cómo funcionan las puertas, ¿verdad? Juraría que la dejé abierta. ¿Hace cuánto? ¿Qué? ¿La puerta está trancada? Bueno, con lo vieja que es no me extraña. Ya estaba algo oxidada cuando estuve aquí. Parece que le ha llegado su hora. Tenemos que arreglarla. Forcemos la cerradura. Podemos tirarla abajo. Claro, que a lo mejor se cae toda la casa detrás. Somos ladrones, ¿no? Vamos a forzar la cerradura. No creo que pueda forzar la cerradura. Tranquilo, tengo nueve ganzúas, me parece. Necesitas tener el pulso firme para arreglarla. Tío, tengo la destreza al hiper máximo. Soy Jesucristo. Acabo de tomarme una bebida, además, dopante. Anime R, ¿acaso eres capaz de arreglarla? Nunca has de sorprenderme. No me acordaba que tenías requisitos. Hacía falta destreza para continuar con Yusuke, pero mira. Vamos para adentro. Te pedí la destreza de nivel 5, además. Lo tuvimos nada más que hace poco, pero... La policía lo confiscó todo. No hace tanto que vivía aquí, pero ahora parece que fue hace mucho. Volver me ha traído recuerdos. Siempre que me salía del tiesto venía a calmarme a esta habitación. ¿A la habitación donde pediste que se desnudara Ann? ¿Cuánta más gente le pediste que se desnudara aquí? Ah, y aquí había una estantería llena hasta arriba de libros. La mayoría eran recopilaciones de arte, pero también había manga. A veces me he tomado un descanso de tanta creatividad y me los leía. Sí, en alguno, según qué mangas, no vas a encontrar mucha creatividad. Aquí era donde nos reuníamos para comer cuando el estudio seguía teniendo pupilos. Al maestro le pierde la comida salada, ¿sabes? Mejor que comerse la sosa, ¿no? Maestro, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Por qué lo sigo tratando como si fuera mi mentor? ¿Cuánto tiempo más le dejaré controlar mi vida? ¿Algo te debió enseñar? Vamos, digo yo, ¿no? Si te crió desde literalmente bebé. ¿Estás bien? No tienes buena cara. O sea, tu madre murió cuando tú eras un bebé, ¿no? Con toda la historia del Sayur y todo el rollo. No recuerdo exactamente las fechas, pero sí, eras chiquillo, chiquillo. ¿Estás bien? Sí, mis disculpas. La verdad es que solía pintar en esta habitación y lo hacía solo por el placer de hacerlo. Sin importar el tema, mis manos se movían solas hasta capturar su esencia, pero solo veía la belleza superficial del mundo, no la podredumbre en su interior. Después de descubrir la verdad tras las acciones de Madarame, todo cambió. Me costó luchar contra la fealdad que descubrí y mostrar mi talento a quienes lo despreciaban. Necesitaba que validaran mi habilidad a toda costa y en esa búsqueda la oscuridad me consumió. Al final empecé a imitar lo que tanto odiaba de Madarame. Ya sabes, el jefe me contó cosas interesantes en la noche que pasé contigo en Leblanc. Dijo que no cree que Madarame se fijase solo en mis habilidades. Ahora que lo pienso, supongo que no había otra forma de saber si valía o no. Anime R, ¿tú qué opinas? ¿Por qué decidió acogerme? A lo mejor estaba siendo compasivo. Sabía que eras hábil. No sabría decirte. Podía ver que eras protagonista antes de... cuando eras un bebé. Sí, coincido. No... No... Pero será verdad. Eras un... Eras un bebé, no podía saber. El apelo azul destaca, eso es cierto. Incluso tras descubrir su verdadera naturaleza, una parte de mí todavía lo considero un mentor. No acabo de acostumbrarme a semejantes dualidades. La casita y el glorioso palacio. El profesor amable y el artista acabado. El funcionamiento del corazón es inexplicable. ¿Qué hay entonces de mi búsqueda de la belleza? ¿Hola? ¿Hay alguien? Voy a entrar. ¿Es la policía? Ah, me preguntaba quién había entrado. ¿Usted, el hombre de la exposición? En efecto, gracias por aquella conversación. ¿Pero por qué estás aquí? Vi la puerta abierta cuando volví a casa del trabajo. ¿Sigues bloqueado? ¿Cómo lo sabe? Sé bastante sobre ti, Yusuke. Te has elaborado un nombre después de inspirar tu obra en el exquisito y detallado Sayuri. Pero esa pintura de la exposición era muy diferente. ¿Estás probando nuevos estilos? ¿Puedo aconsejarte si quieres? Materiales, temas, etc. Parece que te vendría bien una ayuda. Yo... La mayoría de tus pinturas las he visto en esta residencia, ¿no? ¿Es posible que la falta de un mentor te esté haciendo mella? Toma mi tarjeta. Me gano la vida invirtiendo en jóvenes promesas como tú, Yusuke. ¿Director de la Fundación de Apoyo al Arte Japonés? Ahí. ¿Kakio? ¿Kawanabe? ¿Pero por qué yo? Con el que me había criticado en la exposición. Porque creo que tienes talento. Mi fundación puede darte un entorno que te permita desarrollar tus habilidades. Si estás interesado, podemos hablarlo más adelante. Yo, como su... Eh... Joder, ¿cómo es la palabra? Como su manager, me parece todo correcto, pero tengo que llevarme un porcentaje por la transacción. O sea... Estamos hablando del 80-20. El 80 para mí, el 20 para Yusuke. Hoy de vos estoy en una reunión, pero... Espero tener noticias tuyas pronto. ¿Yusuke se tiñe el pelo también? Todos locos. La Fundación de Apoyo al Arte Japonés. Puede que esta sea mi gran oportunidad. Todos se tiñen el pelo. Es todo... Es todo mentira. Y todo porque abriste la puerta. Si la hubiera abierto en cualquier otro día, hubiera pasado exactamente lo mismo. No te preocupes. Cualquiera diría que la suerte te acompaña. Gracias, líder. Siento que dinero a las puertas pronto. Pero no, que sí. Guay. Que... Yusuke iguala bien. La posibilidad de cualquiera de estos alterados... Ah, sí, el abanico. Maravilloso. Debo irme. Quiero reflexionar el tema a fondo. Yo quiero reflexionar sobre las mamarrachadas que nos van a preguntar mañana en el examen. Pero bueno. Qué a saber. Adiós. A lo mejor el prota es rubio. Y también se tiñe el pelo. Mis disculpas, Anime R. Hoy he perdido los papeles. Sigo albergando en mi interior las emociones que sentí en aquella casa. Creo que es bueno que te haya contado todo acerca de esto. Por cierto, ese caballero, Kawanabe, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido? Tenía cierta dignidad, pero a lo mejor también se tiñe el pelo. De blanco para parecer más... No sé, más sabio, más así anciano. Parecía de fiar. No lo tengo claro. Parecía de fiar hasta que descubramos que se tiñe el pelo. Sí, suelo tratar mi punto débil al instante. Desde luego es una persona sensacional. Y pensar que un hombre como él confía en mi talento... Oye, ¿y los puntos? Como alguien sin casa ni mentor que soy, no podría recibir una oferta mejor. Y además, quizá consiga empezar a ver la luz si me dedico a dibujar en cuerpo y alma. Esta situación merece una profunda meditación. Quizá vuelva a pedirte consejo. Ah, no, vale. El que se tiñe el pelo es Josuke del Persona 4. Sí, eso creo que se sabía. ¿Qué importa? No traigo muchas novedades. Pero creo que mañana volveré al instituto. Toma, para los exámenes directamente. Bienvenida. Perdón por preocuparos a todos. ¿De verdad que estás bien? No te esfuerces mucho en un momento de luto como este. Es que tengo que forzarme, sí. Si no, no empezamos en el enlace social nunca y hace falta empezarlo ya. Le doy muchas vueltas y no tengo nada que hacer. Ya, te entiendo. Además, no tengo nada que hacer en casa. Bueno, pues no sé cómo decirlo, pero intenta no darle muchas vueltas. Nos tienes aquí para lo que sea. Estamos contigo, Haru. Digo, Fuka. Estamos contigo, Haru. Sí, cuenta con nosotros, para lo que sea. Pues, para ser sincera, cuando me vi sola... Cuando me vi sola, sí que dudé un poco de vosotros. Pero es horrible que os haya ayudado de vosotros. O sea, fui yo la que os pidió que lo hicierais ya. Bueno, no nos lo pediste tú. ¿Qué nos pediste tú? Tú te uniste después de que el gato tuviera su historia rara, súper ridícula, pero... Nosotros ya íbamos a por... ¿Cómo se llame? Tu padre. Ya sabes, el de las hamburguesas. He olvidado el apellido, no importa. Tu padre acaba de fallecer, Haru. Es normal que sientas una avalancha de emociones en estos sentimientos. Okumura, qué importa, está muerto. Sí, perder a alguien así siempre es duro. Pero ahora estoy bien, me habéis ayudado mucho. Lo mismo digo. Gracias, oír algo así tranquiliza bastante. Bueno, os veo en el instituto. Pobre Haru, no me extraña que esté de capa caída. Piensa en ella, ni... Ah, que tenías voz. Vale, sí. ¡Ja! Ahora quieres quedar, ¿eh? Eso por las veces... Todas las veces que no has querido. Ah, te aguantas. Y Wai quiere quedar, la pitonisa quiere subir. Curioso. No recuerdo haber quedado con ella últimamente. Y la del ajedrez, pasando muy fuerte. Creo que Wai es el único. Bueno, no es la pitonisa, perdón. Pero, puede o puede que no ocurra una cosa. Además, hoy es domingo. No hay teletienda. El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, se celebra en varios eventos relacionados con la comida. Big Bang Burger había organizado un acontecimiento benéfico. Sin embargo, se ha cancelado por culpa de los acontecimientos recientes. Ah, Haru tiene que estarlo pasando fatal. Estoy preocupado por ella. Ya, pero ¿dónde están mis pasatiempos, gato? Te los has vuelto a comer, ¿eh? Eh, pitonisa... Ups, perdón. Pues eso. Le dimos drogas a la persona, pero no creo que todavía pueda volverle a dar. Pero sería bueno porque vienen los exámenes. Voy a comprobarlo, pero... Como hay una sala terciopelo aquí también... Y las chiquillas algún día habrá que quedar con ellas. Algún día. Y ahora, exámenes y muchos, muchos, muchos eventos. Qué ilusión. Todavía está con Bob Marley a tope. Vale, maravilloso. Pues nada. Está No Worry Be Happy ahí muy bien. A sus cosas, la persona. Así que vamos a lo nuestro. Coñeces, seguro que todo irá bien. No sé de qué estamos hablando, pero ¿puede? Lo percibo solo con mirarte a la cara. A la hora de la muerte emite una luz extraña. Eh, no, pero tengo que hacer una misión para la de la muerte. No te preocupes, en el futuro pronto. Por favor, ten cuidado. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Vamos a golismear. Hagamos las pruebas. Ha venido por la comprobación, ¿verdad? Pues es que iba a cerrar ya. Pero ¿te importa que hablemos de otro asunto? Si piensas venderme otra piedra de sal, la respuesta es no. O sea, a fortalecer, así que venga. Eh, perdón. Muchas gracias, ya estoy cerrando. Un segundín. ¿Este banco ha estado aquí todo este tiempo? Oye, la verdad es que aún creo que el destino existe. Las predicciones que hago son muy fiables. Pero me imagino que mi poder divino no es tan absoluto, ¿no? Ahora te das cuenta. ¿Quieres volver a probarlo? Si algún día no tenemos nada que hacer por la noche, podemos ir a disfrutar del maravilloso jazz que a todo el mundo le gusta. ¿Quieres volver a probar? Y bueno, claro, pero seguro que al final sería una decepción. ¿Sabes qué? Más de una vez he pensado si el destino se puede cambiar de verdad. Pero siempre llego a la conclusión de que va más allá de nuestro poder. Como las leyes de la naturaleza es eterno e inamovible. Y aún así hay gente como tú, capaz de no seguir las normas y hacer lo que le plazca. Bueno, lo que me plazca. Según el gato, lo que depende. ¿Coyeces cómo puedo llegar a ser como tú? Ponte unas gafas falsas. Fortalece tu voluntad. No lo sé. Confía en ti. Desealo muy fuerte. Confía en ti misma. Confiar en mí no es la adivinación. No lo había pensado. Es que tampoco tienes... Da igual. Esta ciudad no deja de sorprenderme. Donde yo vivía no hay gente como tú, ¿polleces? Un pueblo perdido en las montañas. Tranquilo y tradicional. Lleno de ancianos. Cuéntame más. Suena tan tranquilo. A Chihaya lo de pensar no le va mucho, a lo mejor. Está con sus cosas hippie. ¿Suena tan tranquilo? En invierno es casi imposible llegar por culpa de la nieve. Con eso te lo digo todo. Los jóvenes están obligados a acatar lo que dicen los mayores. No todo, pero... Ah, y en medio del pueblo hay un pequeño santuario. Allí... Pero ya no importa. Me fui y me mudé aquí. Ya es agua pasada. Cuando llegué a Toki, encontré en paro en esta piedra. Eran de alguien que se atrevió a preocuparse por mí, a pesar de que soy un monstruo con poderes. Es una piedra de sal de esas porque es azul. Por eso vendo piedras sagradas, quiero ayudar a aquellos que sufren un destino inevitable como yo. Si todo eso estaría muy bien, si las piedras no costarán 100.000 yenes, o sea... Uy, sí, lo hago por el bien de la humanidad y para darle esperanza a la gente ya, pero... Te llenas los bolsillos. Pero ahora me pregunto si en realidad sirven para algo. Es una piedra, ¿tú qué crees? ¿Tú has logrado cambiar el destino de mis clientes sin una? ¿Se puede cambiar el destino con palabras, actitud y pasión? No lo sé. ¿Se pueden cambiarlas con piedras? Supongo que sí. Oye, pero... Mi dinero. Si es así, ya no me hace falta esto. Voy a plantarle cara al destino con mi fuerza. Aunque se enterara el presidente, se enfadará. ¿El presidente? No lo pillo. No te preocupes, olvídalo. Si no quieres sufrir mi maldición. Bueno, si se puede cambiar el destino... El mío se podría arreglar, ¿no? Hasta ahora no ha funcionado, pero quizás no se nunca termine tu enlace social originalmente, así que... Tu destino no se pudo cambiar. Creo que funcionará, depende de ti. Aunque más bien depende de mí. Porque si no quedamos contigo, no cambia nada. Depende de ti... Mi... Sí. Tengo ganas de seguir viéndote, al menos hasta que logre cambiar mi destino. Ay, pienso esforzarme aún más cuando te adivine el futuro a ti. Esto siempre implica que no te has estado esforzando hasta ahora y me estabas soltando mamas rachadas, que ya lo sospechábamos. Siento la motivación de Chihaya, bla, 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 bla... Déjame hacerme mis exámenes o nivel 4 solamente el... Sí, va a cambiar mucho el destino, me parece, a este ritmo. Gracias por lo de hoy, polleces. Buenas noches. Parece a mí que el destino sí que va a ser inamovible. Te llamo porque quería volver a agradecértelo de antes. Muchísimas gracias, la verdad es que estoy algo perdida. Además, podríamos haber cogido la piedra de sal. La piedra de sal no tiene poderes. Pero en Mementos sí que me da algo de PP. De PE. SP. ¿Qué importa? Muchísimas gracias, la verdad es que estoy algo perdida. Pero hablar contigo de todo me ayuda a sentirme mejor. Me alegra oír eso. No he hecho gran cosa, excepto cambiarle la cabeza a uno en Mementos. ¿Cuéntame más sobre tu casa? No dormirás en el banco ese del parque, ¿verdad? Ah, sobre el pueblo. Sobre el pueblo del que viene, claro. No sobre su casa, su casa de ahora. Sí a todo. Estoy aprendiendo mucho de ti, polleces. No sé cómo agradecértelo. Dame mis 100.000 yenes. Gracias a ti al fin veo la verdad. Espero que mis habilidades como divino te sirvan como pago. No, no, no. Mis 100.000 yenes. Poyeces, voy a esforzarme muchísimo de ahora en adelante. No me imagino cambiando mi propio destino, pero encontraré la forma de que pase. Espero poder contar con tu ayuda durante el proceso. Hasta la próxima. ¿Mis cuartos qué? Siempre se olvida de mi dinero cuando más le conviene. Ah, con el paraguas no va con la loca, jo. Casi toda la noche estudiando de Ascot. Por eso lo tenéis que hacer como yo. No estudiar nada e ir a hablar con una pitonisa porque sí. Casi toda la noche estudiando de Ascot. Tendría que haber empezado a estudiar antes. Al menos queda poco para el festival del instituto. Ah, el festival del instituto. ¡Ah, mira, loca! ¡Wiii! Menos mal. Es lo que más me apetece ahora mismo. Sí, pero... ¿Al final se va a hacer? Decían que igual lo cancelaban. No, por Dios. Más festivales cancelados, no. ¿Qué dices? Vaya ánimos de cara a los exámenes. Las cosas ya están mal de por sí. Si cancelan el festival, los alumnos montaron una revuelta. ¿Quién quiere hablarme del lazo? ¿Has oído los rumores? ¿Qué potra tiene? Es como si sus notas no importaran. Claro que quieren hablarme del lazo. Me pregunto si es cierto que son de nuestro instituto. Los profesores cambian completamente su actitud con la estudiante de honor. Está en el podio. Bien por ella. También el lazo. ¿Habrá algún evento del lazo después de los exámenes? Me temo que posiblemente. Esto es nuevo. Esto tiene que ser nuevo. No me suena este ángulo de cámara. A lo mejor no es nuevo. Puede que no sea nuevo. Vale. Que empiece el primer día de mamarrachadas muy grandes. Como siempre, esto lo intenta resolver yo solo. Con todos los parches blancos y negros, ¿cuántas superficies hay en valor de fútbol? Pero la respuesta es que importa. Lo he olvidado. Voy a decir 24, pero no me acuerdo la verdad. No. Demasiadas pocas. A lo mejor era 32. ¿Por qué está dentro de un examen? ¿Dentro de un examen esto? Perdón. El gato es tan automático. A ver, una pregunta teórica. Parece difícil, pero podemos aclararnos a pensar. Explica por qué el valor de fútbol es blanco y negro. ¿Ves? Esto tiene más sentido. Y tampoco. Estos son clases de matemáticas. Matemáticas. Explica por qué el balón de fútbol es de color blanco y negro. Balones de fútbol. ¿No comentó el profesor que antes el número de colores era diferente? ¿Te acuerdas? Eran más llamativos. Era solamente de un color. Era de tres colores. Era solamente de un color. Eso es, era de un solo color. Pero aquello no llamaba la atención. Si lo recuerdo, creo que dijo que a diferencia de ahora los partidos de fútbol se emitían en blanco y negro. Y sin comentarios, a lo mejor eso está mejor. Correcto. Era difícil visualizar el balón de un solo color en blanco y negro. Por eso lo cambiaron. Para verlo mejor en la tele. Has terminado tiempo. Pero ¿por qué tengo que saber el número de cuadrados? Que no son cuadrados. Que son... Que son pentágonos y hexágonos. Pero vamos. Se acabó el tiempo. Sotar los bolígrafos y poner las manos bajo la mesa. ¿Esto por qué es matemáticas? Y que esto es una pregunta de saben, es completamente absurdo y ridículo. Y no miré anoche si podía darle drogas a la persona, creo. Mejor podría aprovechar toda esta semana. ¿Ahora no se hace parte de los ladrones fantasma? Tiene voz. Eso no significa que los criminales deberían estar dejados para hacer lo que quieran. Pero aún no, ¿podrían no haber dejado el principal a la policía? Y, quiero decir, ¿viste esa conferencia de presa? No hay manera que los alias de la justicia harían eso. Me sorprende si Akechi-kun ha sido correcto todo el tiempo. ¿Es tan admirable? Estar con sus armas, aunque tantas personas estaban contra él? Eso es suficiente. Si no se calientan, tengo que preguntarte de que te quede. Ahora, a todos. Segundo día de exámenes. Había leído de polleces, pero vamos, que sí. Podéis empezar. ¿Quién llevó a cabo ejecuciones con este dispositivo? ¿Quién llevó a cabo? Vale, es una pregunta trampa. Quieren que diga guillotine, pero es Samson. El que llevaba a cabo las ejecuciones no era el que lo inventó, vamos. ¿Por qué casi nadie puede pescar con cormoranes en Nagara? ¿Qué? Ah, es una persona editaria, sí, no me acordaba. Vale. No tienen pelotas. Tendría que haberlo puesto. Total, ¿qué importa que saque buena nota en el examen este? Además, ya falló una pregunta. Por el puto balón de fútbol. Otra vez, las chismosas. Y nuestro primer caso fue aquí también. Pero bueno, sí, continúa. Seguro que era Ryuji. Tercer día. ¿Qué significa robota o la raíz etimológica del robot? Esclavo. Significa esclavo. No significa trabajo forzado, significa esclavo. Mmm, robopilinguis. De las siguientes opciones, ¿cuál describe la densidad de las estrellas en el espacio exterior? Tres semillas de sésamo en tu mano, tres melones en el Atlántico, tres abejas en toda Europa. Melones y Atlántico, creo. Eso no parece que funcionan. ¿No? ¿Era las abejas? Pero... Esa no es la frase que utilizaron en clase. Pero, ¿qué preguntas son estas además? Las tres eran cosas pequeñas en cosas grandes. Ah, qué gilipolleces más grandes de exámenes la madre que me parió. Hoy es el último día de los exámenes. Bueno, no debería suponerte ningún problema. Ha sido tan fácil que voy a bostezar. Esto es la inteligencia que tenga. Era sandías en el sol la que dijeron. La de las abejas la llego a decir la borre de mi mente. Me importaba regular. Lo has hecho genial. Sacaré buena nota, pero he fallado dos preguntas. Bueno, he fallado dos preguntas. He fallado cuántos parches tiene un balón de fútbol en matemáticas y he fallado una frase hecha estúpida para decir que el firmamento está casi vacío en realidad porque el universo es muy grande y en comparación las estrellas son pequeñicas. Es básicamente eso. He fallado porque he dicho una cosa que es grande o sea, cosas que son pequeñas con cosas que es grande que no era exactamente la que querían. sus normalidades. ¿Ahora es la policía por aquí? Sí, parece que es real esta vez. Aperamente uno de nuestros estudiantes es un fútbol de fantasma. Es la del lazo, seguro. ¿En serio? He leído la misma cosa online. Aperamente la seguridad pública ya está en el movimiento. Homísima. ¡Soy yo! Hay algo que quiero hablar con todos, estar en el escondite. Bueno, donde siempre. Oh, es lazo. ¿Sabes quién va a ser? Va a ser Fuka. Fuka no ha venido aquí todavía. Lo sabía. Todos tienen que tener escena aquí. Pues... ¿Por qué esta parte no tiene voz? Pensaba que tendría voz. ¡Adelante! Eres Okumura de tercero, ¿no? Un placer conocerte. Toma asiento, por favor. Por lo menos es la única que tiene sentido que venga. Estás bien. Le has ofrecido el mismo café que le ofreces a todos. Tiene que tener costra ya ese café. ¿Estás bien? Ah, sí. No. Lo siento, he venido aquí por voluntad propia, pero normalmente no digo lo que pienso. No pasa nada, a mí tampoco. Se me da bien hablar con la gente. Eres psicólogo. ¿Cómo que no se te da bien hablar con la gente? Es tu trabajo. No, no. Que no sea tu primera frase en una sesión. Ah, no sé hablar con la gente. También soy muy malo poniéndome en el lugar de otros. Y a veces no presto atención a lo que me dicen. ¿Cómo? Vaya, no tendría que haber dicho eso. Es que, macho, eres la hostia. ¿Te apetece picar algo? No te cortes. Supongo que es una frase para relajar y entablar confianza. Sí, pero no hay otras frases para relajar y entablar confianza. Que no sean como... Ah, soy malísimo en mi trabajo. Gracias, estoy bien. Soy Sara, no he venido aquí en busca de consejo, pero no soy capaz de decir nada. No tiene nada de raro. Tómate tu tiempo, iremos al ritmo que necesites. Si todavía no te sientes cómoda para cuando termine la sesión, pues te tomas un té y te vuelves a casa. Me encantaría beber té. Eso no es un té, eso es un café. Es un bombón, además. La parte de abajo es blanca. Me encanta beber té. Si me lo tomo de esta manera puede que me relaje. Por supuesto. Es imposible que quizás te quedas el estrés si uno viene con la intención de soltarlo todo de golpe. Te abrirás más si te lo tomas como una oportunidad para relajarte y disfrutar del té. Tranquilizarme con la taza de té. Lo hago a menudo, pero sola. ¿Te relajas más así? No creo que mis seres queridos sean la clase de gente con la que sentarse y disfrutar del té. Incluso mi familia estaba siempre hablando de trabajo. Entonces la hora de la comida era igual que la hora del té. Sí. Normalmente comíamos juntos en cenas de trabajo en las que no había mucho tiempo. Ya veo. Nunca he ido a esa clase de eventos y no sé si la pregunta es pertinente, pero ¿te sentías sola? ¿Sola? Supongo que sí. Si hubiese tenido oportunidad habría pasado más tiempo con mi familia. Hablando de no tener tiempo para pasar con la familia. Y si lo dejamos por hoy puedes volver y pasarte cuando quieras. Ah, sí, perdón, he alargado la hora del té más de lo debido. No has bebido té y no ha pasado nada de tiempo. No pasa nada, es más, me alegra oírlo. Procuraré comprar pastas para que vayan bien con el té. Esa es una imagen que me encanta de los típicos shows americanos. Los psicólogos estos en las películas y en las series americanas y todo esto. Ah, sí, te entiendo. ¡Uy, pero se ha hecho la hora! ¡Fuera! Ya no me importan tus sentimientos en cuanto suena la hora exacta. Págame si quieres que te siga... Pero bueno, que te sigas psicoanalizando. Futaba me ha dicho que nos vamos a reunir pronto. Hay tiempo hasta que nos reunamos, así que voy a ir a cuidar de mis flores primero. Hasta otra. Hablando de plantas, ¿puedo comérmelas? Guay, enlace social, ahora sí. Vámonos a comer las flores. ¿Ocurre algo? Hola, Fuca. ¿Necesitas ayuda? ¿Hay alguna flor que quieras que me coma? Cómete las flores. Cómete las, cómete las, cómete las, cómete las, cómete las, cómete las, cómete las... ¿Estáis tapando las plantas? ¿Estás aquí para ayudarme? Sí, ayudar. ¿El qué? Estaba pensando en comerme las plantas. No estoy preocupada por el jardín, por si te estés preguntando. Es solo... ¿Puedo ayudarte? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Bueno, quizás podría compartir esto con vosotros. Quiero decir, sería agradable tener alguien que se conoce de mi situación actual en la vida. La fuente de mis preocupaciones es la compañía de mi padre. Llegar con el trasero ha sido... difícil. Debido a lo tan esperado el accidente, mi padre no tenía una voluntad. Todas sus fondos se han transferido a mí. Lo que significa que, de repente, soy el mayor comprador en una compañía de más de 1.000 empleados. Pero, no sé la primera cosa sobre la dirección de negocios o la gestión de fondos. No ha sido ningún tío de la nada ni pariente medio lejano a meterse en tus asuntos. ¡Qué raro! ¡Qué duro! ¿Estás bien? Ni me lo imagino que diga... ¡Uy, yo lo manejo! Ni nada de eso, me extraña. Pero bueno. ¿Qué duro? ¿Estás bien? O ni me lo imagino. Cada vez que la vemos, nada más que le preguntamos si está bien, por Dios. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Desculpa, no me quería preocuparte con ti. Es solo... Sé que soy la hija del presidente. Pero nunca pensé que me hubiera realmente involucrado en el negocio de la compañía. Porque de eso... Lamentablemente, he estado conversando con todos los diferentes policías y los abuelos que mi padre empleó. Ellos me han dado consejos sobre todas las cosas que no estoy totalmente seguro. Asuntos, stockos... Lo raro es que sea gente de la empresa y no familiares que salgan debajo de las piedras, sí. Vale. No te preocupes, no somos tan poco quisquillosos. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? Sabes, jardín. Estoy bastante especializada en eso. Un poco de años atrás, incluso logré crecer una fruta tropical en la balcón en mi casa. Para ser honesto, esto es lo que hago cuando estoy sola. Para tomar mi mente de todo lo que ha pasado. Oh, es cierto. He instalado algunos vegetales en el refrigerador abajo en la sala de economía. ¿Tienes aún algún tiempo, sí? ¿Te preocupes esperar un momento? Si no quedan frutas, no me eches la culpa. Hacé las frutas justo aquí en estos frutas verdes y los harvesteré a mí mismo no hace mucho tiempo. No hay mucha consistencia en sus colores o formas, pero... Quiero probar algo. ¿De qué tipos hay? ¿A qué saben? ¿Los tomates? ¿A qué saben? ¿Saben a lo que son? Dame, 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 dame. No, que seguro que hace curry con ellos. ¡Anda, qué buena idea! Pregunta en Okumura Foods. ¿Verdura y hamburguesas? Lechuga, lo único que le puedes echar a la hamburguesa, ¿no? ¿O cebolla, tal vez? ¿Soyiro, en serio? ¡Qué buena idea! Tú dámelo a mí, que yo sabré lo que hacer con ello. Sí, sí, pero oye... ¿No ha empezado realmente el enlace social? ¿Me caguen? Esta vez había preguntas que seguro que tú sabías. Como cuántos parches tiene un balón de fútbol, desgraciado. ¿Cómo has podido fallar esta vez? ¿Cómo has podido fallar esta vez? A ver, Ryuji es de atletismo, pero es un adolescente japonés. Y allí el deporte nacional es béisbol y después fútbol. ¿Puede que de hecho dicen que hará el fútbol más o algo así? Seguro que sabe algo de fútbol. Es un adolescente japonés deportista, quiero decir, vamos. Pero bueno. No recuerdo esto. O sea, recuerdo esta escena, pero pensaba que era después. ¿Pues no hay muchas personas en el mundo que son parte de Medjet? ¿No podría haber sido hecho por alguien que se ha acompañado recientemente? ¿Cómo lo pongo? Y Medjet y el auténtico Medjet actual no dijo nada en plan, no hemos sido nosotros, esto está hecho por un novato. Y eso no ocurrió. Que... Oportuno, ¿verdad? Solamente son noticias que han tenido calado a nivel mundial. ¿Por qué iban a desmentirlo? Aquí es cuando el guión empieza a ser un poco bueno, pues esto es porque lo pedía el guión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sabía Es mi cima A por él No, no, es mi cima No, no, es mi cima No, 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 es mi cima No, 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 es mi cima Son conspiraciones dentro de conspiraciones, Yuji, calma Aún no lo sabemos, aunque sí sabemos que en realidad fue mi cima Lo sabíamos desde el principio Es un mi cima Tranquilidad en los medios Esta escena tampoco tiene sentido Una parte de ella Es muy alto para nosotros, los prosecutors públicos, como somos los ejecutores de la justicia El personal y el plan estarán a ti en este caso También tendrás a la policía bajo tu comandante Lo primero Me gustaría que te abrimine esta operación Has aún sido posible de darle una respuesta ¿Por qué acept1s la tesis de erradicar al FANTOM E 때는 erradicar? No No deseo aplicar más presión en ti, pero asumo que tus riesgos de suceso son altos. Naturalmente, la falla de cumplir esta tarea es inacceptable. ¿Entiendes? Claro, viviré con tus expectativas, no importa lo que se necesite. Eso es todo, entonces. Espera buenos resultados de ti. Estoy de vuelta. Hola, chico. ¿Puedo darme una cena para ti? No, está bien. ¿Cómo se hace un baño? No necesito. Solo vine para tomar un cambio de clothes. ¿Tienes que quedarte en trabajo, entonces? Yo he entrado con una tarea muy importante. Pero tú pareces mal, ¿no? ¿No estás cansado? Como adulta, habrá momentos en que te aceptas un examen por el que no es tolerado. Es todo para mí, si no puedo ganar esto. Pero si te quedas con la descanso... Esta es mi única oportunidad de obtener una promoción. He escuchado que los detectives han venido a tu escuela. Eso debe hacer que se concentrar en tus estudios. No te preocupes, pero todo será pronto. ¿Qué significa? Voy a encontrar a los fiestas de los fantasmas. ¿Eso es la tarea importante que mencionaste? No es ninguna de tus preocupaciones. No lo ha dejado bastante claro, pero... Normal. Y vamos a hacer que nuestro primer caso sea en el instituto, que es lo peor que puede pasar. Nadie sospechará nada. A lo mejor no teníamos que haber utilizado el nombre en el primer caso o algo. Ya que era una cosa que tenía tiempo... Se nos echaba encima, pero... Las cosas se han puesto cuesta arriba. Procurad mantener la calma. ¿Qué pasa? Mi hermana me ha dicho que le han encargado una tarea relacionada con los ladrones fantasma. Eso significa... Sí que la UEI... Que no sé exactamente qué son siglas de qué... Pero bueno. Estará movilizada en este momento. ¿Y qué? Menuda faena. Trabajamos desde un mundo mágico de fantasía e ilusión. Creo que ahí no tiene jurisdicción. Bienvenido a faena. Creo que la escena ya ha terminado. No vais a estar en medio de nada. ¿Agencia policial? No he tenido las siglas, pero... ¿Pero no estaban investigándonos ya? La policía no se ha investigado en secreto. Esta operación está a otro nivel. Un momento, que eres de la UEI. Gracias. La Unidad Especial de Investigación. Eh. Qué aburrido al saber ahora lo que es. Un equipo de élite que trata casos como escándalos gubernamentales. Saben a menudo las noticias y dan lugar a grandes titulares. Lo más loco es que no... Han perdido ningún caso en contra de ningún sospechoso en 50 años. Ya, pero es que la justicia japonesa es un poco rara. ¿Qué pasa? Se te persiguen, date por vencido. Son los mejores investigadores de Japón. Ya, no han perdido ningún caso contra ningún sospechoso. Pero para ello tienen también que llevarlo a juicio. Tampoco llevan cosas a juicio si no saben que van a ganar. O sea que... ¿Nos van a arrestar? ¿No os parece un contraataque un tanto extremo? Sea correcto o no, el caso es que somos muy famosos. Como este país está regido por la ley, ya no se pueden permitir seguir inhalándonos. Vale que seamos los ladrones fantasma, pero esto es miserable. Es posible que a estas alturas tengan un perfil más claro de los sospechosos. Oye, no nos asustes así. No pasa nada, seguro que todavía no tienen pruebas. ¿Tú no puedes hackearles o algo así? ¿De qué nos sirve tener una hacker en el grupo si no podemos utilizar tus poderes mágicos de conocer información cuando queramos? Que básicamente así es como funciona. Los hackers en las... cosas estas es magia, básicamente. Claro, sospecho que las están buscando como locos ahora mismo. No creo que encuentren nada. Solo es cuestión de tiempo. Tenemos que ponernos las pilas y hacer algo. Hombre, Sae ya nos ha detenido. Lo hemos visto en nuestras visiones del futuro, pero... todo va a ir bien. Qué suerte ha tenido la fiscalía, ¿eh? Oye, planta, ¿cómo te va? ¡Oh! Qué raro. Toma. Vamos a ver si sí que te preocupas por la planta. Oye, ¿cómo está mi persona? Han pasado los exámenes y no me han llamado las chiquillas. Aunque no sé si voy a poder salir siquiera. ¿Gato? Puedo ir abajo. Me daba esperanzas que a lo mejor podría haber pasatiempos. Pues tenemos dos opciones. Libro. O... hacer curry o café. O... juegos o... película. Pero creo que ni la película ni los juegos me subían la estadística que me falta, así que... Y Tanaka. No tengo dinero. Tengo que ir a Mementos eventualmente para conseguir mi delicioso dinero. ¿En el juego? ¿En el juego qué pasa? ¿Leemos el libro? Ah, que otra... No, no, no. Kawakami no quería leer el libro. ¿Qué es? Aquí, ligeramente a la izquierda. Terminar un abrir y cerrar de ojos... Cthulhu. Muy bien, me voy a casa. Esto me tiene que subir el coraje, por Dios. Una mirada al abismo cósmico. Para ser un mundo de fantasía la historia es muy detallada. Tiene que dar tiempo para leer. Sigamos un poco más. El azaroso encuentro con los primigenios fue terrorífico. Dicho así, sabe a poco, pero sí, muy detallado. Ya se ha acabado el llanto de Cthulhu. El Grimorion Economicon. Me pregunto si su autor también tendría un gran poder. Aunque el mundo que se describe en el libro da mucho miedo, hace falta coraje para leerlo. Tres de coraje, además. Venga, vamos. No sube ni pa' Dios. Ni con Cthulhu. Bueno, se ve mejor que nos vayamos a dormir. No es solo costarse tarde. Pues no sé cuántas más alternativas tengo para subir coraje. Baños públicos en días de lluvia. El abuelo está ahí subiéndole el calor y eso me da coraje, creo. La doctora da coraje también, pero no muchas más opciones. ¿Todavía no han encontrado los odiones fantasma? El gobierno y la policía son inútiles. No, solo Makoto. ¿Acaso intentan hacer algo? Ojalá no usan el dinero de los impuestos para limpiarse el culo. Alguno tiene que ver que lo haga. O sea, estoy seguro de ello. Un grupo misterioso de asesinos. Un gobierno inepto. ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Todo el mundo habla pistas de nosotros. ¿Otra vez la policía por aquí? ¿Cuántas veces llamamos ya? El sudo se ha hecho famoso por las razones equivocadas. ¿Seguro preferíais que se hiciera famoso por el profesor que abusa de los alumnos? Que ya se hizo famoso por eso. ¿Que ya no es estudiante de honor? El instituto está en la mierda, lazo. ¿De verdad culpable viene el instituto? Policía. ¿Qué piensan esos malditos que piensan que son? No pueden simplemente nos arreglar como eso. Quizás los rumores son verdad. Quizás hay un frío de fantasma en nuestra escuela. Ok. La primera parte tiene voz, pero esta no. La policía está en el instituto, así que no os entrometáis en su trabajo. Ah, y... Por varios motivos, el festival de instituto se aplaza al 25. Se aplaza, no. Ya sabíamos que iba a ser en esa fecha, pero no lo sabíamos hasta ahora. Gracias por aclararlo. Pensamos en cancelarlo, pero no podemos. Seguro que los preparativos son duros, pero no os esforcéis más de la cuenta. ¿En serio? ¿Un día entre semana? ¿Y a qué se debe? Ah, creo que iba a ser el fin de semana, si no. Con lo que ha pasado este año con el director y con Camosida era de esperar. Oye, si lo hacéis entre semana, no tenéis clases, así que supongo que no tenéis clases. No sé cómo funciona. Parece que la policía va a interrogar a todos los estudiantes. Después ya la hemos cagado. Ryuji, buen trabajo. Sabíamos que al final acabaríamos descubiertos por tu culpa. ¿En serio? Que la policía está en el suyo y en mi instituto no han venido. Porque tú eres raro y no cuentan tanto contigo. Y no hicimos un caso en tu instituto. Aunque sea tu maestro. Están llamando a los estudiantes uno por uno para hablar con ellos. ¿Entonces nos van a llamar a nosotros también? Con los de segundo empiezan a mediodía. Preparados mentalmente para la que se os viene encima. Estarán buscando al culpable, ¿no? O sea, a ti. A saber. Tened cuidado. Intentad no contar mucho. Como analicen vuestros móviles estáis jodios. ¿Os pillarán en cuanto intentéis colarles alguna mentira? ¡Lo sé! Bueno, no les digáis más de lo necesario. Tú no digas nada, si puede ser Ryuji. Literalmente nada. ¿Podemos cortarle la lengua? Y polleces, sí. No puedes decir mi nombre porque es polleces. Recuerda el plan. Fue mi Sima. Lo dice el propio nombre de la organización. ¿Por qué juntos? ¿Por qué? Probablemente tendrán a uno de ustedes que esperen fuera. Mira los dos. Estas son las instrucciones que los detectivos nos dieron. No digas más que es necesario y intenta hacerlo rápido. El prota del cuarto siempre detrás de nosotros y delante nuestro dos veces también. ¡Yo no he sido! Rápido, chicos. Con naturalidad. Sí, es verdad. No. ¿Y qué pasa? Fue mi Sima. ¡Mi Sima, te digo! ¡Oh! ¿Y qué pasa? Ah, claro, cuando he dicho uno de los dos. ¿Ah, que sí? Todo muy disimulado. ¿Esto es todo? Su primer caso fue aquí. O sea, que puede ser. ¿Eso es cierto? Espero que no. Seguro que es ese mi Sima del que tanto he oído hablar. Se vuelca a la mesa y sal corriendo. Espero que no. ¿Estáis cogiendo las peores opciones por algún motivo? No te preocupes. Estamos aquí para mantener a todos seguros. ¿Ok? Gracias por tu tiempo. Tus respuestas sirven como gran material de referencia. Takamaki-san es el siguiente. ¿Puedes pedirle a la que vayas? Teníamos que haberles hablado de mi Sima. Hemos perdido la oportunidad. ¿Qué habrá contado mi Sima? Me sentí tan nervosa, casi estuvió algunas veces. Pensaba que estaba acostumbrado a el policial de la pregunta. Parece que todos nos preguntábamos las mismas preguntas. Y que lo diga, solamente le hemos visto la nuca la verdad. A mi me ha parecido normal, ni me acuerdo. Claro que si tienen que interrogar a 500 alumnos, 800 o los que hay en el instituto, se pueden entrar un rato, o sea que... Eh, ni fu ni fa, normal. No para mí. Se ve como alguien que se ha enfrentado a los criminales peligrosos. Lo siento por todo esto. Es porque de mi abuela. Eso no es verdad, Mako-chan. No es como si no había predicado que esto suceda. Y ahora que se ha convertido en realidad, no estoy seguro de qué hacer. Tenemos que asegurarnos de que no traer desesperación, y trabajar para cerrar nuestros nombres. ¿Cierto? Cierto. No es tu culpa, Makoto. Voy a intentar ver cuánto tiempo esta investigación realmente es. Estoy preocupada por la policía, también, pero hasta ahora, alguien en esta ciudad podría ser un mole. Ellos son tan populares, también. Haru, ¿puedo preguntarte que buscarte a sus propiedades de su padre para claves sobre un culprito posible? Yo... Yo sé que puede ser difícil en ti. No, está bien. Ahora no es el momento para que me vayas. Como para todo el resto, tienes que ser consciente de cómo gastas tu tiempo en la escuela. Así que, he decidido que que tengas tres años de segundo, me acompañen en el comité de la escuela del comité de la escuela. ¿Por qué? Para buscarse una excusa para que no vayamos a momentos. Por eso, Ryuji. Nos permitirá reunir sin desesperación. Plus, intentando mezclar, solo hará lo opuesto. Ah, bien. Me acuerdo. El más tiempo que tengo que matar, el más tiempo que gastaré preocupado sobre todo esto. No importa qué pasa. No quiero regretar mis decisiones. ¡No lo jenques! Tampoco voy a poderle... Tampoco voy a poderle dar drogas a mi persona, mierda. Han aparecido en tu escuela, después de todo. Debería ser consciente. Por ahora, la mejor opción es estar en la defensa. Pero no nos vamos a hacer progresos a este punto. Vamos a intentar descubrir quién es el culprito real, ¿ok? Claro. Esto pinta mal a quien nos ha incriminado. Me lo temía. ¿Puedo jugar al videojuego por lo menos? Ah, mira. Los Featherman me hacen más inteligente. Tiene sentido. Sí que tenemos juego que nos da coraje. Bien. Cojonudo. Eso es. Bueno, pues sabemos que es una opción. Videojuegos para el coraje. La otra opción... A ver el DVD. ¿Podemos bajar? Supongo que sí. Tensión cautivadora. No sé qué estadística me sube, la verdad. Pasatiempos... No hay pasatiempos últimamente. Café y curry es otra opción. Pero podemos subir encanto. ¿Puede? El videojuego nos sube coraje, sin duda. Así que deberíamos hacerlo. Uy, también voy a guardar que hace tiempo que no guardo. Siempre puede pasar cualquier cosa. Hace mucho que no se va la luz. No debería agafarlo. De todas formas... Son dos días de eventos... Con el este. Con las estas, con... No estoy seguro de qué hacer. Porque para el festival aún quedan unos días. Vamos a hacer esto y ya veremos cuándo corto. Esto me da coraje. Juegamos a Power Intuition. Barton, ¿has leído el libro ese de chetos? Vaya que sí. ¿Tendrás más tiempo para introducir las secuencias? Así el juego sea más fácil, ¿no? Creo que ya jugué a esto con Futaba. Es hacer combos. Usar los chetos. Siempre usar chetos. Vamos, ¿por qué no usar los chetos? Salud a que has aprendido. Venga, vamos al lío. Tu primer reino es un maestro de confusos. Los ataques parecen bastante despiadados. A los dos os queda poca salud. Yo creo que ganas si ejecutas un movimiento especial. Ay, enemigo está aturdido. Ejecuta el ataque especial. Le ha costado reconocer la X por algún motivo. Habría que hacer un Hadoken, pero con X. Por algún motivo. Te has pasado el nivel. Eres el mejor. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Casi fallo porque no quería por algún motivo reconocerme la X y me ha hecho empezar desde el principio. Mejor le da... No, pero le da la X seguro. Sí, guay. Puntos. Toma Hadoken. Ahora sí. ¿95 segundos me daban o qué? No había prisa. Los chetos son buenos. ¿Ves? Eso que digan que los vencedores no usan chetos es mentira. Es 100% mentira. Ahora somos corazón de león. Maravilloso. Creo que se hace parar. Dejémoslo aquí. Magnífico. Ya podemos hacer lo que nos salga del pijo. Tenemos todo. Era el desafío de la hamburguesa. Ya está. ¡Eh! Tengo otra sugerción. Calle por el arresto de los fiestas. Tienes que atacarán a los perros. Luego movilizamos a la policía. El resto irán como mencionaste. He 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 he. Encierto, estoy realmente sorprendido por los métodos atroces que te has hecho. Tío malvado siendo malvado tampoco ha dicho nada. Me pregunto que clase de gente son los culpables. Unos imbéciles con un sentido de los pantalones cortos muy retorcido. De eso nada. Nuestros pantalones cortos son perfectamente lisos y bien planchados. ¿Y si los arrestan de una vez por todas? La unidad especial de investigación está en ellos. Solo que los capturan pronto. ¿Cómo serán? Me gustaría ver su aspecto. Me quedé helado cuando los agentes vinieron a hablar conmigo. Dijo que ahora sospechan de mí. ¿Cuánto tiempo van a estar con esto? Debemos estar a tope preparando el festival escolar. Han tenido que entrevistar a la loca a saber lo que les ha dicho la loca. Hablando de loca. ¿Dónde está mi loca? El sábado se lo ha tomado libre. A lo mejor la han detenido. Por loca. ¿Por qué ha decidido el instituto celebrar el festival tan tarde? No entiendo que se cambie la fecha por solo porque salgamos en las noticias. Pasarlo el próximo martes nos da más trabajo. No podemos invitar estudiantes a otros centros hasta ahora que lo hacemos entre semana. Y será un problema para los que ya están invitados, claro, o ya estaban invitados. ¿Y qué hay de la fiesta después del festival? ¿Vendrá la gente suficiente a la ceremonia? Los ánimos van a estar por los suelos. Va a ser rarísimo. A lo mejor han detenido ya a la gente y se han llevado a los que no son. Se han llevado a las chicas de la publicidad y a la loca. Se han llevado a la mejor gente del instituto. Y no a mi Sima que sigue ahí. Hablando de medios de comunicación irritantes. Hemos estado recibiendo llamadas en la sala de profesores. La de quiénes son los ladrones fantasmas se lleva la palma. Ya nos gustaría saberlo. La verdad es que no tenemos ni la más remota idea de qué método utilizan. Matar a una persona sin interactuar directamente con ella es como usar magia. Hablando de magia, ¿sabéis que también hay en las matemáticas? Los cuadrados mágicos. Va a hablar de matemáticas. Se acaba el mundo. Es un cuadrado numerado que da el mismo resultado y se suman sus filas, columnas o diagonales. Oye Cesmira esto, por favor. Es un Sudoku. Estoy delante de un 8. Ahora dime el número total para cada columna del cuadrado mágico. Creo que eran 15, ¿no? Me parece que eran 15, si no recuerdo mal. No puede ser 15. ¿16? Espérate, había... ¿Cómo se hacía? Si yo pongo... 19. ¿19? Mierda, no estoy seguro. Eh... Sí, un Sudoku es esto, vamos. 19 no puede ser. 15 tampoco podría ser, porque si no se puede repetir ningún número, 8, 3... 8 y 6... Me faltaría un 1. Y en 4 y 9 me faltaría un 1 también. Mentira, me falta un 2. No sé contar. Entonces sí que va a ser 15. 2... Ahí arriba... Entonces faltarían... Tenemos 1, 2... Me falta el 3... Y me faltaría el 5. 5... Sí, es 15, porque pones el 5 en el medio... Y luego pones los números enfrentados en las casillas enfrentadas. Vale, me voy a quitar un segundo. Si el 5 va en el medio... Es 15. 9 arriba... 1 abajo... 15. Pongo el 1 abajo, me da la columna de abajo, 8, 1, 6, 15. Si en el contrario al 8 pongo el 2, que falta también en el cuadrado de arriba a la derecha... Tenemos 7, 6, 2... Y tenemos 9, 4, 2, 15. Y ya está, es 15. Esto es todo. Pensaba que era el 9 en el medio, pero no, es el 2 en el medio, no puede ser el 9 en el medio. El 5 no tiene contrario, el 9 sí. Pero me había hecho la picha de un lío. Es un Sudoku. Pero en un Sudoku no siempre va a estar en el medio el 5. Pero en este sí, en este era el 5 en medio. ¿Ves? Cámara... Ya estoy. Eso es... Es fácil cuando sabes qué números van en las celdas vacías. ¿Veis? El 5 va al medio. El 8 al contrario del 2, el 9 al contrario del 1, 7, 3, 6, 4... Son los contrarios. Los contrarios utilizamos como eje central el 5. La suma de ambos da 10, siempre. Un cuadrado de 3x3 solo tiene un patrón, pero un cuadrado de 4x4 tiene 880 posibilidades. En un cuadrado de 5x5, sin embargo, hay más de 200 millones. ¿No es increíble? ¿Me podéis haber preguntado esto en el examen en lugar del puto balón de fútbol? Pues te parece listo y todo. Sudokus. Honorables Sudokus. Vaya, debe ser un genio. Calla, gato. Es algo de matemáticas. Es la primera vez que nos dan algo de matemáticas. Me hacía ilusión. Puesto a elegir, querrías coger al ladrón de fantasmas o resolver 200 millones de cuadrados mágicos. ¿Qué gilipollez más grande es esto? Atrapar a los ladrón de fantasmas... Te haces famoso. Si resuelves 200 millones de cuadrados mágicos, tienes mucho tiempo libre. Yo elegiré los cuadrados mágicos sin duda. Es la única opción que se puede calcular. Y las matemáticas no han matado a nadie. ¿Estás segura de ello? Es un rollo que todo el mundo está buscando al culpable. Ha muerto gente de formas muy raras. ¿Qué tenemos que hacer como comité ejecutivo del Festival del Instituto? Vamos a necesitar ayuda con los cuestionarios. ¿Qué cuestionarios? Los de la persona que la gente quiere ver como invitada de honor. ¡Ah, ya! Eso se hace todos los años. Eso que se hace todos los años. Se refiere a cuando vienen a dar una charla, ¿no? Las fechas del Festival han cambiado debido a la situación. Tenemos que darnos prisa y anotar los resultados. Venid a la aula del Consejo Estudiantil cuando acaben las clases. O sea que empezamos ya. No hay tiempo libre. Uf, qué puto aburrimiento. ¿Y mis refrescos y mis drogas? No seas así. Es para poder reunirnos sin llamar la atención. Hagamos lo que podamos de momento. Me aseguro de trabajar mucho en casa, así que te... Pero eso lo haces siempre. Puedo buscar cosas. ¿Has encontrado algo, Haru? Pues verás... Nada bueno, ¿no? Lo siento. Si pregunto demasiados detalles levantaré sospechas. No pasa nada. Ya me las apañaré. Contamos contigo. No les hemos contado la del lazo a ninguno todavía, ¿no? No puedo ir, pero escribirme si ocurre cualquier cosa. Os lo dejo a vosotros. Disculpadme, pero no puedo ayudaros mucho en esta situación. No tenemos tiempo para hacer cosas así. No necesitas seguir mencionándolo. Hacemos esto para mantener las dudas de nosotros, ¿recuerdas? Goro Akechi. Eh... El hippie ese de los pelos. Propuesta. Soy el líder. Y si cambiamos las papeletas para que en lugar de Akechi ponga Tanaka, ¿A nadie se le había ocurrido? Es mejor. Y seguro que sabe mucho más que el Akechi. Tómate esto en serio. Cálmate, Ryuji. Estoy cansado. ¿Eh? ¿Nadie para el plan de Tanaka? Sí, eh. Borrar a Akechi si Tanaka. Y ya está. ¿De qué nos sirve esta situación de poder si no podemos aprovecharnos de ello? Y ser corruptos. Si algo me ha enseñado el político es que hay que ser corrupto. Siempre es bueno. Y al final la gente te acaba perdonando. Aparte, depende de lo que robes, o vas a la cárcel de por vida, o no te pasa absolutamente nada. Así que vamos a empezar a ser corruptos ya. Va a ir cogiendo práctica para luego ser más corruptos todavía. Y que no nos pase absolutamente nada. Eh, que estoy cansado. ¿Tienes dos? Oh, mirad aquí. Esto no es bueno. ¿Propilación criminal? Los actos de guerrero cometidos por los guerrero de los guerrero son únicos falsos. ¿Y su verdadero objetivo es... murder? Cada corazón que cambiaron antes de Okumura era solo un calentamiento? Ah, así que ahora nos acusan de ser un montón de killers. Dios, esto es tan estúpido. ¡Mierda! Tenemos los resultados. En primer lugar es Goro Akechi. ¿Qué? ¿Akechi? ¿Por qué estás tan sorprendido? Lo hemos mencionado todo el tiempo. ¿En serio? ¿No algún cantante o un idol? Es por nosotros que su popularidad ha crecido. Nosotros somos los que cuentan los resultados. ¿No podemos simplemente hacerlos? No tenemos que obtenerlos. La gente sabrá eso. Él ganó por un descanso. Sabía que la gente votaría por él, pero esto es mucho más votos que esperaba. Podría ser mejor para nosotros evitar invitar a este tipo de peligro en nosotros mismos. Me gustaría un poco más tiempo para pensar a quién preguntar. Eso me recuerda. ¿Cómo ha hecho Futaba-chan? Parece que estaba buscando algo de su propio. ¿Te ha dicho algo? No. Ni una palabra. Me estoy preocupando. Dejemos que ella se encargue. Pero puede seguir quedando normal, ¿no? No. A lo mejor está aprovechando para dormir. Es otra posibilidad. Ella hará sus cosas con sus ordenadores y eso. No vas a ser arrestados porque el tráctor de policía está bajando, ¿verdad? Esa es la última cosa que necesitamos ahora. Incluso una idea funcionaría increíble para nosotros. Deberíamos dejarla seguir con su propia investigación. Espero que encontre algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. En respuesta a la policía identificando a los trazos de los fantasmas como suspeitos primarios, Goro Akechi tenía esto para decir. Por lo tanto. Aunque mi opinión ha sido metida con crítica, he supuestro, que los trazos de los fantasmas no solo son solo... ¡Para! Creo que la serie reciente de muertes sospechadas no es relacionada con sus actividades. ¿Qué? ¿Te escuché correctamente? Pero Akechi-san, eres la primera a cuestionar a todos los fiestas de los fantasmas. ¿No? Esto no cambia el hecho de que realmente son un grupo peligroso. Por eso, me gustaría expresar que el link de ellos inmediatamente a este caso es mucho más difícil. Todavía hay muchas preguntas que se han respondido aquí. Me parece que hay más a esto. Después de esta conferencia, Akechi-san anunció que estará limitando sus apariencias de las redes sociales y... Raro me parece. Tengo estancadísima la investigación sobre Okumura. ¿En serio? ¿Te está costando hasta ti la mierda esa? ¿Qué hacemos? Dornémonos pronto para ver qué opciones tenemos. ¿Mañana? Joder, otro domingo a la porra. ¿Cuanto antes mejor, no? Joder, eso es lo único que habéis aprendido de mí. Ir inmediatamente a los palacios, hacer las cosas ya, ya, ya. Dejarme el domingo libre. Pero todavía no he averiguado nada. Dicen que dos cabezas piensan mejor que una, así que imagina lo que harán ocho, perder el tiempo normalmente. Visto así, es una idea muy dinari. Venga, hagamos lo que buenamente podamos. Aunque haya que pasarse de la raya y ponerse en peligro, eso te gusta mucho. Deja de hacer que te secuestren de nuevo. Porque sí. Porque te gusta el riesgo. Teniendo en cuenta lo lejos que hemos llegado, no podemos pedirle mucho a nuestro método. No lo sé, luego le pregunto a tu hija. La verdad es que sí. No es eso. Es un secreto. Es un secreto. No llamemos la atención. No. No. Fue mi Sima, ¿cómo os lo tengo que decir? No te preocupes. Pues que vengan. Yo no he hecho nada. Yo no he sido. Ah, pero ¿puedo hacer cosas hoy? Curioso Y no me dicen que saque a la persona Así que Akechi no va a querer quedar hasta que no ocurra algo de verdad Hasta que no venga el instituto para el festival Porque es evidente que va a ser el invitado Joder Y Kawakami tenemos que ir a Mementos Así que queda la pitón No, esta es la reportera Y ajedrez espacial que además sube Pero lo más importante es que voy a definitivamente A darle drogas a mi persona Si no me piden que la saque Quiere decir que voy a tener hasta los siguientes eventos También están las chiquillas Como siempre Ajedrez Perdón Le doy a los botones dos veces Un segundo Guay Magia, por supuesto Y resistencia, digamos ¿Ajedrez? Vale Yo Vamos a ver el evento de mañana Que es Pero no sé si cortar Porque me voy a extender Todavía queda falta todo Todavía falta todo el festival escolar No va a dar tiempo a hacer el festival Y dejarlo preparado para ir a Mementos En un solo día No a este ritmo Porque en el festival Quieras que no Eventos va a haber Y aparte Han estado metiendo de vez en cuando Algún evento nuevo entre medias Puede que haya eventos nuevos De hecho Tiene que empezar a haber eventos nuevos ya Voy a hacer esta noche Y mañana por la mañana Porque supongo que va a ser inmediato Y no me van a dar elección Y supongo que cortaré ahí Lo dejaremos para el festival de las narices Esperaba haberlo hecho hoy Pero siempre se alarga todo más de lo que esperaba ¿Quién me ha hablado? Por cierto Solamente que te den La clave de la victoria está en retirarse No, no Así no vas a ganar nunca Pero vale Uy, perdón Me has dicho cosas nuevas Hoy no estoy de humor para enseñar Soggy ¿Quieres dar un paseo? ¿Eh? Ya fuimos de paseo Vale Gracias Gracias Estaba pensando en dar una vuelta por la zona del Skytree Vamos para allá Seguramente hay Van a meter alguna laza pollez en el festival seguro Aquí la tienes Es la versión digital de la revista semanal ¿De qué semana? Porque hace tiempo que no quedábamos Entre la débil salud de mi padre Y que está postrado en cama Y el hecho de que mi madre lleva el peso de la familia Incluso han llegado a difundir que trabaja en un club nocturno Y no mienten Pero ¿Qué necesidad había de escribir sobre el tema? Aprovecharse los asuntos privados de una familia es cruel Los problemas de mi casa no tienen nada que ver con mi destreza como jugadora de Soggy Mi madre montó en cólera cuando leyó el artículo Dijo que arruinaría su carrera y que jamás perdonaría a la persona que lo escribió Seguro que la conocemos Mi padre no dijo ni mu Se sentó a escucharla y ya Pero parecía afligido Mi madre me dijo que Me dijo que la manera de acallar los rumores es aumentar mi popularidad Así que no para de repetirme Que dé más entrevistas para la televisión y para la prensa Te harás famosa ¿Tan frustrante resulta? La prensa da miedo Fake news todo Opino lo mismo Los cuchillos que circulan sobre mi no tienen nada que ver con lo que juega el Soggy Siempre he creído que me esforzaba jugando al Soggy Que si me esforzaba jugando al Soggy podría sacar adelante a mi familia Sin embargo jamás imaginé que alguien escribiera un artículo tan nocivo Sobre mi familia y yo Que me traten como una famosa No me va a traer nada bueno Dicen que solo soy una cara bonita sin talento Les molesta que salga tan a menudo en la prensa Se han dicho cosas horribles sobre mí Sugiriendo que haría lo que fuese para ser popular Hasta en el mundo del Soggy me están empezando a dar la espalda De ahí la actitud de mi senior Ah, me hablaste de ella Bueno, sí En realidad practico en la iglesia porque nadie quiere jugar conmigo Mi padre y yo solíamos jugar incluso estando él en cama Pero la enfermedad ya no se lo permite Quizá debería dejar el Soggy y buscar un trabajo De este modo nadie Ya nadie haría sufrir a mi familia ¿Te sigue gustando el Soggy? ¿Es eso lo que quieres? Sigue tu pasión Todo esto es sigue jugando el Soggy, por Dios Y dame chetos Sigue tu pasión ¿Qué sigue mi pasión? Me encanta el Soggy, no quiero dejarlo Sí, ya has razón, tú sí que entiendes cómo me siento Al fin y al cabo me encanta el Soggy, no podría dejarlo nunca Estaba confusa por lo del artículo Y por cómo se comportó mi compañera Pero ahora empiezo a concebir mi próxima jugada y todo gracias a ti Me has ayudado a entender muchas cosas sobre mí misma al margen del Soggy Todo por decirle... Vale, da igual Siento chetos ¿Pero de verdad o de mentira? De mentira... Quería ventajas, pero oye ¿Te apetece volver a la iglesia y jugar una partida juntos? Será mejor que estemos un tiempo lejos de la iglesia hasta que se olvide lo que ocurrió allí Este artículo me tiene irritada Voy a enseñar mi jugada secreta El portal Yagura Al abismo eterno Y haré del tablero un infierno Que hemos dicho de prenderle fuego al tablero No le prendas fuego al tablero Sobre todo porque estás en la iglesia y las cosas son de madera y pueden salir ardiendo también Además, te dejan hablar así en la iglesia Y bien, te atreves a afrontar el desafío No sin guantes protectores Eh... Conocimiento, vale Agradezco tu compañía Hasta la próxima Ya le has prendido fuego a algo, ¿a que sí? Hola, soy Ifumi Gracias por acompañarme hoy Necesitaba distraerme Me sentí atrapado en un círculo vicioso a tratar de solucionarlo Pero tú me ayudaste a salir de él No serías mal monje, la verdad Lo digo por lo bien que se te da escuchar ¿Eso crees? Te lo estás imaginando Confiesa tus pecados, hija mía Haz cinco grullas para... como penitencia Confiesa tus pecados, hija mía Bueno, no me lo esperaba Me has pillado No veo los puntos ¿Dónde están los puntos? Sé que te lo esperabas Eres una persona muy rara Se supone que la profesora soy yo Pero hemos intercambiado los papeles Tú me enseñas a mí Me encantaría seguir aprendiendo de ti Bueno, si me disculpas Nos vemos en la iglesia No quería hacer la grulla La grulla me ha fallado ¿Cómo es posible? ¿Pero qué cree que está haciendo ese detective? Lo único que desea es ganar popularidad No, quiere destacar Dos prisas de arrestar al lado del fantasma Me pica la curiosidad Es como si supiera algo Seguro que he descubierto Información súper secreta Bueno, ¿qué eventos tenemos hoy Que significan no comprar bebidas? Aunque ya me da igual la bebida Tengo todas las estadísticas Ya no tengo que comprar la bebida ¡Ja! ¡Que te jodan, bebida! Bueno, si se ha dejado mencionar Nada de trabajo en frente de mí No me pregunto por qué Probablemente me ha hecho algún tipo de error No importa Me pensé sobre la cuestión De quién se va a invitar Para nuestro festival de escuela Me considero preguntar a un Ketchikun ¿Por verdad? ¿No te hablabas de cómo No querías traer peligroso a nosotros O sea, lo que sea ¿Te has dado cuenta Que lleva un maletín Con la letra A, verdad? O sea No soy yo el único Que se da cuenta, ¿no? Lo habéis visto todos vosotros también ¿Creéis que podemos invitar A una persona así? Pensad en la reputación Del instituto ¿Se sorprende Que lo haya propuesto La que se dejó secuestrar Por el mafioso? Me lo preguntas de verdad ¿O me lo preguntas como siempre? ¿Irá bien? ¿Seguro? ¿Lo dejo en tus manos? No hay opción de negarse Pero vamos a decir La única cosa Que da un poco de duda ¿Seguro? Tenemos que hacerlo Gracias juego Por dejarme decidir ¿No? Maletín Con la letra A Yo sí De hecho Lo tengo Tengo su número No me preguntéis Porque es una historia Muy larga Y rara De jugar al Villar Con la mano Contraria No tiene importancia Aún así No ayuda Si querías Si querías hacerte El interesante A que No respondas Inmediatamente Te hace parecer Desesperado Aunque imaginar Tanaka En el instituto ¿No? Podemos aprovechar Esta oportunidad Para darle de lado ¿Quién iba a decir Que íbamos a acabar Fiándonos de Akechi? Sí Esto no Buena suerte hoy Ah Hoy ¿Podemos hacer cosas? Sorprendido me hallo No voy a hacer cosas Voy a guardar Porque es evidente Que con el festival escolar Vamos a tardar Más de lo que esperaba Así que el próximo día Festival Y ya vamos a momentos Sin prisas El próximo día Ya veremos Con quién quedamos Y todo el rollo Nos vemos Mañana Puede que no haga live stream No estoy seguro todavía Pero si no El sábado seguramente Así que eso Se acabó por hoy Nos vemos mañana O pasado Venga Nos vemos entonces Se acabó Hasta luego Adiós Si hacemos el festival escolar Adiós 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 Tampoco es muy interesante El festival escolar Pero es lo que hay Adiós